Bueno, vamos a empezar con la información porque este fin de semana, pues, yo creo que lo vieron en muchos lugares, se volvió muy viral esta reacción de Livia Brito en el aeropuerto de la Ciudad de México con los medios de comunicación. Y es que Livia, pues, agarra el micrófono de Chisme No Like para decir que es un programa que constantemente la ha atacado y que constantemente se ha metido con ella. Al momento de agarrar el micrófono, el reportero le dice que no puede agarrar el micrófono porque es agarrar el instrumento de trabajo. Es que le encanta, a ella le encanta agarrar lo que no es, lo que no es de ella, ¿no? Ya en algún momento agarró una cámara que no era de ella, ahora agarró un micrófono. Agarró a fregazos a un paparazzi. Claro. Bueno, su novio. De hecho, fíjate que hay una cosa ahí en el video que le tiembla la mano, le empieza a temblar la mano. Yo creo que le quería meter un cachetadón al reportero, ¿eh? Ah, me tiembla la mano cuando estoy frente a ti. Te juro que sí. Resulta que el reportero le dice, ah, entonces ella le agarra el micrófono y luego le dice, no, no puedes agarrarlo. Le dice, bueno, es que, este, disculpa, pues, no, no te disculpo. Le dice el reportero. Me quitaste mi instrumento de trabajo. Sí, le dice, no te ando disculpando, no te disculpo. Le digo así literal, ¿eh? No te disculpo. Luego, por supuesto, fue nota del programa Chisme No Like. Ellos analizaron esta situación. A mí, la verdad, me impacta muchísimo el personajes como Livia Brito. O sea, personajes como ella que pasa el tiempo, siguen demostrando inmadurez, siguen demostrando que no se acostumbran. ¿Prepotencia eso de quitarle el micrófono a un reportero? Claro, su instrumento de trabajo. Una cámara a un reportero. ¿Qué más, Livia? Claro, porque mucha gente dice, bueno, pero tiene derecho de decir que no quiere dar entrevista. Pero es que, ¿por qué no? O sea, si finalmente el programa ha dicho cosas que tú quieres aclarar, pues, es el momento, porque tiene su micrófono enfrente. O sea, es el momento para que tú hables a ese micrófono y digas exactamente lo que ha pasado y tu versión de la historia. Pero bueno, aparte es un chacaleo. Un chacaleo, para los que no saben, es un montón de reporteros, como en este caso, preguntando. Entonces, Livia se pone en el plan de tú sí, tú no, como los cadeneros de los antros antiguos. ¿Y los demás qué? ¿Los demás van a hacer su chamba, preguntar? Y te fijaste que luego hizo algo peor, que fue grabarlo. Grabarlo. O sea, luego le prende su celular y lo graba él para intimidarlo. Porque esa es la intención. Sí, suena como hasta amenaza. Claro, la intención de Livia es intimidar. A ver, yo siempre digo, ¿para qué haces las cosas? A mí me parece que eso es parte del sentido común. Siempre preguntarte, a ver, ¿por qué lo estoy haciendo? Entonces, desde mi punto de vista, lo que Livia Brito estaba intentando al grabar al reportero, al agarrar su instrumento de trabajo, es intimidar a la persona. No, porque al final de cuentas, ella es la famosa. Ella es la que tiene fandom. Ella es la que es la que tiene un lugar dentro de la industria. Los reporteros muchas veces son casi a casi anónimos. La mayoría. Pero aparte tiene una fama de golpear reporteros. Correcto. No puede con ella. Entonces, ¿qué te puedes esperar? Mira, y yo el fin de semana me acordé y dije, bueno, pues es que Livia, la voy a comparar, me parece un caso muy similar al de Juan Chong, al de Xi'an Chong. ¿Cómo? ¿Cómo? Me parece muy similar porque Juan Chong, antes de entrar a la casa, ya era altanero con la prensa, ya era grosero. Y entonces me acuerdo que él hace años, pues apenas estaba iniciando ella, era como su tercera novela, la de abismo de pasión. ¿Te acuerdas? Sí. Y la tuvimos en vivo en el programa de radio que teníamos en ese entonces. Y me acuerdo que yo súper así, súper, o sea, la verdad, yo bien lindo le decía, es que me encanta verte en la pantalla. Eres además hermosísima. Tienes mucha presencia. Eres un nuevo rostro. Y entonces ella contestó tan mamerta, muy así, muy prepotente. Ah, pues, como diciendo, ah, ya sé, ya sé que estoy bonita. Y entonces me acuerdo de eso y dije, claro, ella nunca ha sido amable con la prensa. Ella nunca ha sido linda. Es como Juan Chong, nunca han sido lindos con los medios de comunicación. No nos puede sorprender su actitud actual cuando sus antecedentes no son buenos. Entonces es esta altanería. Ni lindos ni inteligentes, porque en aquel tiempo iba empezando. Y con esos ademanes, con esas actitudes, igual Juan Chong. Sí, porque ella era en ese momento la mejor amiga de la protagonista, que era Angelique Boyer. O sea, no era la protagonista de la historia. Es que cuando tienes Chamuco en lugar de Ángel, por ejemplo, Nurka siempre ha sido, aparte inteligente, pues tiene carisma, ¿no? Correcto. Siempre lo ha mostrado aún cuando no era famosa y ahí está. Y se sabe llevar con la prensa bien chila, ¿no? Se sabe llevar. Exacto, sabe cómo manejarlos. Sabe cómo empatizar con ellos. Y digo Nurka porque los tres son cubanos. Claro, exacto. Pero en el caso de Lidia, este, y no vamos a caer en lo básico de, ay, de regrésate. No, no, nadie se tiene que regresar a ningún lado. Y lo vamos a... Aparte creo que ella es mexicana, ¿no? Tantos años en México. Sí, no vamos a caer en la xenofobia. Aquí el asunto está en aprende, madura, concéntrate en hacer algo bueno. Pues parece que no. O sea, se ve lejos el camino de la madurez para Lidia, ¿no? Ese es el problema. Y luego ella dice, es que tienen que ser imparciales. A ver, Lidia, se te olvida una cosa muy importante. En los programas, porque ella dice, es que en muchos programas me atacan. Es que hay algo que se llama editorializar, ¿no? Es decir, ella exige que solamente se informen los hechos. Pero existe algo en el periodismo, hay que informarle a Lidia, que se llama editorializar. Es decir, ahí ejerces tu opinión. Cosa que, por ejemplo, en este, en el programa de Productora 69, ¿no? Mish Rubalcaba, el Chisme No Like. Ellos, igual que nosotros, editorializamos. Porque si no editorializamos, devuelves un programa más. Un noticiero de Teleprompter. Exacto. Ella es lo que quiere. Un programa que solo diga como los hechos así. Y si nos vamos al estricto, entonces, hecho, pues la historia con el fotógrafo es terrible. Ya si ni siquiera damos una opinión, la historia por sí sola es horrible. Ver a un hombre, a un reportero lleno de sangre, ¿no? Denunciando a una actriz en un juicio es terrible. O sea, aunque no editorializáramos y aunque no ejerciéramos una opinión sobre lo que ha hecho Lidia Brito con la prensa mexicana, el simple hecho al público lo indignó. O sea, el público se indignó, aun cuando Jesús Ibarra, aun cuando Jorge Carvajal, aun cuando Alejandro Zúñiga opinen o no, la gente, la audiencia ya tiene un punto de vista porque escucharon al reportero. Y el punto de vista no cambia, aunque ella haya ganado y no sé qué y no sé cuánto. Yo creo que lo que vimos es más, como dicen, de la vista nace el amor, pues en este caso de la vista nace el odio, porque lo que vimos al reportero ensangrentado no se justifica con nada. Es que tú puedes venir a decir aquí en el programa, porque tú tienes derecho a decir lo que quieras. Y tú puedes venir a decir Lidia Brito es inocente como Bepe el Toro. Bueno, la gente puede decir, pues este está diciendo eso, pero yo pienso que taca, 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 taca. Es decir, lo que lo que digamos o no, yo siempre digo no tenemos el total de responsabilidad porque la audiencia es muy inteligente y la audiencia no se dejará engañar y la audiencia ya tiene, ya tiene un punto de vista sobre Lidia Brito. Entonces ella ve a la prensa como enemigos, pero no se da cuenta que sus propios actos han hecho que su público le reclame a Lidia. Felipe Rubio, muchas gracias por tu super chat. Buen día pasando a saludar. Buen inicio de semana para todos y que todos tengamos una gran semana. Esta semana, gracias, Felipín. Emma Diamond dice, muchos artistas venidos de Cuba son lindas personas que adoptan a México como su patria, trabajan con amor y respeto para todos, creo no es el caso de Lidia. Y lo que decía de Niurka, ¿no? De Niurka, de Lidia. César Évora. César Évora. Es que hay muchos. ¿Quién más? Raquel Vigorra, puede ser. Raquel Vigorra. También. Raquel Vigorra con la prensa siempre ha sido encantadora. Su bronca es con Daniel Bisoño. Sí, es una cuestión personal ahí. Sí, es cierto. No, hay una larga lista de gente que ha venido. Hay Lidia Mujica. Hay Lidia Mujica lindísima siempre. Hay muchos, hay muchos, hay muchos cubanos que son encantadores. Tú, Lidia, no. Tú, Lidia, no. Tú, ustedes, no. Garenca también es de por allá, ¿no? Sí, Liz Vega a mí me cae increíble. Liz Vega es una tipaza. Me cae increíble. Liz Vega es tipaza. Desde siempre. Sí. Me acuerdo cuando ganó un bailando por un sueño, algo así, la entrevisté y qué linda mujer. Una energía padrísima ella, ¿no? Qué bueno que regresó a Perfume de Gardenia. Sí, sí, sí. Este, hay muchos, de verdad. A César Évora, yo siempre que lo he entrevistado conmigo ha sido un caballerazo, o sea, de tipazo. Carmen Montejo. Ah, nos están dando nombres. Carmen Montejo. ¿Sabes quién también? Ah, Raquel Olmedo, dicen por aquí. Exacto, señorona, señorona. Señorona de la actuación que vienen a enriquecer a la industria, ¿no? Julio Camejo. Que vinieron a sumar. A sumar, claro. Que vienen a sumar. Que jamás vinieron a hacer este tipo de papelitos. Nada y nada que ver. O sea. Oye, Raquel Olmedo, qué carrera, qué actuaciones como cantante, como actriz de teatro, como actriz de cine, ¿no? Hasta con Cantinflas. Ah, sí. Este, actriz de telenovelas. ¿Quién con Cantinflas? Raquel Olmedo. Raquel Olmedo. También el bolero de Raquel. No me acuerdo, pero yo. Otro circo de a pocos cubanos. Ah, vaya, caray. En serio. No sabía. Celia Cruz, azúcar. Bueno, pero Celia no vino para acá, nomás vino a. A hacer novelas. A dejar azúcar. Y a la música. Y a repartir su azúcar por todo el mundo. Sí, entonces, por eso yo decía. Porque Livia se queja mucho de que si van y le dicen, ay, regrésate en la balsa. No, eso es muy básico. Decir esas cosas es caer en la agresión, ¿no? Es caer en lo que se le está reclamando a ella. Como decía, ¿quién decía que no? Imagínate que no hay fronteras. John Lennon. Ajá. Ah, qué bonito. Sí, no, 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 no. O sea, ahí no. Ahí, aquí lo que hablamos es el comportamiento, ¿no? Es de la empatía, del comportarse correctamente en cada situación, ¿no? Y vuelvo al punto. O sea, ella no se da cuenta, pero nosotros no somos los culpables. Porque el solo público ya tiene ahí un punto de vista. Ah, era el conserje en condominio. Muchas gracias, Beatriz. Sí, es cierto. Era el conserje. No era el bolero de Raquel. Ah, ya. Sí, es cierto. La del Raquel es mucho, mucho antes. Es que esa del conserje está padrísima. Que el otro día la estaba viendo a Raquel en, ay, no, ¿acuerdan qué telenovela? Ah. No, no, es que actrizota, ¿eh? Pues era la abuela de Livia Brito, precisamente. Ajá, en Abismo de Pasión. En Abismo de Pasión. En Abismo de Pasión, aprende, Livia. Se ve que no le aprendió nada. Dice Sole Soledad, pregunta, Juan Solo, que está en el programa de hoy, es el compositor de tu canción. Sí, Sole, sí, como de que no, estamos aquí apoyando a Juan Solo, que le tocó bailar con Nicole Chávez, la hija de Julio César Chávez. Ajá. Este, yo espero que ella se comporte en este reality y no vaya a causar una polémica y me vaya a dañar a Juan Solo, ¿verdad? Deja tú a ella, el campeón. Ah, ya sé. Que el papá está contento, ¿eh? Yo lo vi en las redes sociales, pues está orgulloso de su hija. Está contento con la pareja que le está aparte, Juan Solo, talentazo. Y un tipo educado, ¿no? O sea, la verdad le tocó un gran bailarín, aparte, ¿no? Un tipo disciplinado, este, que hace mucho ejercicio y que obviamente eso ayuda al desenvolvimiento como bailarín, ¿no? Ajá. Este, pero sí, Juan Solo es el que compuso la canción con la que abrimos, que se llama De Cualquier Manera y que yo espero que sea la primera de muchas canciones que me haga, Juan. Oye, pero debería llamarse Los Resucitados Bailan en Ojo. ¿Por qué tú? Porque puro resucitado, y Manol Landeta. Ah, es cierto. A ver, y Manol Landeta, que yo juraba que ya estaba retirado, pero ahora ya ha regresado con la gira del 2000, ¿no? Ajá. Ahí está en la gira, ¿no? Según yo. Las estrellas bailan en Ojo. Está en, sí, creo que sí. Y Manol Landeta, Tania Vázquez. Ay, Tania. Tania Vázquez. Dame razón. ¿Te acuerdas de Aristeo Cázares o Cázares? Claro, el de hoy. Del de Venga la Alegría, perdón. Ajá, de Venga la Alegría. Ajá. No, hombre, puro resucitado. Tania Vázquez, ¿dónde andaban? Paola Durante. Andaba de parranda. Paola Durante también. ¿Viste que tienen al que fue conductor por unos meses de Sale el Sol, a Rafael Oropesa? Ah, sí, está ahí, Rafael Oropesa. Sí, sí. Claro. Que me da gusto, porque a él se lo trajeron a México. ¿De dónde viene? ¿De Guatemala o de El Salvador? De Guatemala. De Guatemala. Y entonces lo traen a México y, pues, obviamente, oye, cambia su residencia y todo. Luego lo corren y entonces se quedó chiflando en la loma y me da gusto que hoy le dé esta oportunidad. Toca bailar con Daniela Fainús, que mucho gusto, no sé quién es. Juan Solo, Nicole Chávez, ya sabe, la hija del campeón. A Mariana Ochoa va a bailar con Jorge Ansaldo, mucho gusto. Es que como que ponen a uno más famoso que otro, ¿no? Para que se complementen. Sí, pues, imagínate, Lorena de la Garza, que es la, no me acuerdo si la Nakasia o la Nakaranta, pero una de ellas. Oye, que le estaba diciendo a mi otro compositor, el compositor de casi todos mis, de todos mis temas de, este, de, del disco. Que Fernando a la Torre, de que Lorena de la Garza es su ex y Juan Solo es su mejor amigo. Lorena de la Garza. Y los dos están en el, ¿cómo se llama? Ah, en el concurso. Ah, pues, van a chismear bien padre. Va a sacar el agarra a Fernando. Ah, y luego también, no, pues, si me ha resucitado no puede ser. La Luz Clarita, Daniela Aedo. Ah, también está ahí con Pepe Valdivin. ¿Cuál Luz Clarita? ¿Cómo se llamaba la novela? La Luz Clarita de Aedo. No, me fui mucho más atrás. No, Luz Clarita es Daniela Luján. Ahí está. Bueno, vamos ahora con Rafael Inclán. ¿Te parece? Sí. Resulta que Rafael Inclán, pues, ya le ofreció una disculpa a Claudia Chenbao, la presidente de México. Ajá. Y es que resulta que la semana pasada Rafael Inclán causó mucha polémica por unas declaraciones muy desafortunadas, ¿no? Refiriéndose a la presidenta de que ya íbamos, ya iba a estar una ama de casa, ¿no? O sea, un poco sí, sin este, ¿cómo se dice? Sin esta buena onda de un actor, ¿no? Sobre todo porque, a ver, entendemos que los actores no tienen por qué saber de política, pero sí tienen que saber qué decir y qué no decir. Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, él dice que fue un diálogo de la señora presidenta, pero no van por la vida diciendo, les preguntan y contestan con un diálogo, pues, o diciendo los diálogos cuando no están en la obra, como que está raro, ¿no? Pues es que aparte no son diálogos, no es como hablar de Don Quijote. Ajá. No están en la cultura general, es decir, ¿cuánta gente pudo haber visto a la señora presidenta y cuánta gente lee el Quijote? O sea, es decir, no es algo que esté en el dominio de todo mundo. Pero sí, aparte, si le están preguntando algo y contestan, pues la gente, o el reportero, o el público, no sabe si te están hablando con un chiste de una obra o así es su lenguaje todos los días. Exacto, mira, dice que es un acto de mala leche, así fue como Rafael Inclán describió el escándalo en el que se ha visto envuelto en los últimos días, luego de las desafortunadas declaraciones contra la presidente de México. Que, por cierto, el otro día es que hay como esta, finalmente estamos aprendiendo. No habíamos tenido una mujer en el gobierno. Es la presidente. Eso es lo correcto. No, es como cuando dices la cantante, ¿ok? Entonces no le dices la cantanta. Exactamente, entonces es la presidente de México. Y mira, estoy viendo la nota en el Universal y le ponen presidenta. Y es la presidente, es la forma correcta de dirigirse. Ah, pues hay que decirle a Arad de la Torre que va a ser la señora presidenta, que no se dice la señora presidenta. Pues no, exactamente, eso es ahí en el, ¿cómo se llama? En el, pues para la obra. Es la presidente de México. Es la presidente. Exactamente. Y entonces, bueno, señora presidenta, dice Rafael Inglán, aparte de suplicarle una disculpa, en ningún momento, en ningún momento traté de ofender, y menos a usted, porque se le admira y se le respeta porque es la presidenta de este país. Son las declaraciones que él da, ¿no? Dijo Inglán al canal de De La Rosa TV, añadiendo que el comentario formaba parte de los diálogos de su personaje, la obra de la señora presidenta, pero según yo, él nunca estuvo la señora presidenta. O a lo mejor está contemplado, está ensayando, pero pues no, apenas están contratando, ¿no? Porque él está en perfume de Gardenia. Ah, no, pues menos. Ajá. No, mi don Rafael. Ayer me tocó, justamente en la madrugada. La regó, acéptelo. Anoche, en la madrugada, se retransmitió un programa ya viejo, pero muy bueno, que le hizo a Aurora Valle. A don Rafa. A Rafael Inglán, donde habla de su historia, y está bien interesante porque, pues, mucha de su familia estuvo involucrado en la actuación. Sí, desde las carpas. Exactamente. Y que se dice mucho el tema de las carpas, pero estamos hablando no de, o sea, de carpas, verdaderamente bien hechas, ¿eh? O sea, ¿no crees que siempre se habla así como de, ay, viene desde la carpa? No, no, es que había carpas como hasta casi de lujo, ¿eh? Y entonces él platica todo esto, y él justo dice una cosa que cuando lo oí dije, mira, o sea, él dice, yo no soy bueno para contar chistes. O sea, yo no soy un tipo divertido. Y entonces dije, pues, mira, esta semana justo lo demostró. O sea, dice, sé cómo, cómo rematar una cosa. Un chiste, ayudar al otro comediante. Pero yo en sí no me considero chistoso, dijo Rafa Inglán. Ajá. Y me pareció muy interesante porque dije, claro, entonces, ahora lo que intentó a lo mejor fue hacer un chiste y lo... Y le salió mal. Y le salió mal. Pero fíjate que curioso, no es chistoso, pero se ha ganado la vida como comediante. ¿Qué? Ajá. En películas de comedia. Bueno, él no tiene un show como Polo Polo. Es que nunca fue un cuenta chistes. Ajá. O sea, y cuando lo dijo, reflexiona, porque cuenta cómo llegó a las ficheras, al cine de ficheras. Y dice, yo solo hice cuatro o cinco, nada más que eran las más importantes. Vejeras de noche. Las más emblemáticas. Las más emblemáticas. Dijo, pero no hice tantas. Y no fui un cuenta chistes. A lo mejor si hubieras sido un cuenta chistes, me hubiera vuelto millonario. Porque hubiera salido de gira por todo el país. Bueno, pero si no tenía la gracia de contar chistes. O sea, lo suyo, lo suyo no era la comedia como tal. Y él empieza en el drama experimental, en el teatro del drama experimental. No en la comedia. Es que hay gente que es chistosa per se, o sea, por su persona. Pero cuando intenta ser chistoso, pues no, no te sale. Y cuenta una anécdota. Dice que estaba dentro de una gira. Y entonces el director le dice, a ver, camine hacia el muerto. Y entonces camina y le dice, no, está caminando en comedia. Y Rafa le decía, ¿cómo es eso? Yo estoy caminando como camino. Pues que feo camina, camina como el pato Lucas. Es que está caminando en comedia. Tiene que caminar de otra manera. Y entonces él se quedó así de, ¿qué me están diciendo? Porque él consideraba que ni era chistoso. Pero como dices tú, hay gente que en sí lo trae. ¿No? Pero no es que sea un buen cuentachistes. Que los ves y ríes. Mira, Jorge Falcón, lo ves. No necesita abrir la boca. Ah, no. Te ríes. No más de verlo. El caballo roja. Es de la generación de Rafa. Ajá, sí, claro. El caballo. O, por ejemplo, el que era muy chistoso también era su primo, el Chóforo. También, claro. El Mario Mercedes hacía un personajazo, ¿no? O el Polo Polo, ¿no? Que lo ves y no te ríes, pero te ponía de buenas. Claro. Y sus chistes eran. Y ya porque estás esperando. Pero él era un gran cuentachistes. Estás esperando a ver a qué horas va a abrir la boca y para morirte de risa. Derbez. Derbez. Por ejemplo, Derbez. A mí me cuesta mucho trabajo verlo en drama porque su cara me da risa. Ah. Se me hace una cara. O sea, no me puedo sacar de la mente al pregúntame. Ni él se los puede sacar. Por ejemplo, la película de esta de los vampiros. Yo vi el serie. Yo vi el tráiler y es el longe moco. Es el como que no se puede quitar esos personajes. Yo no vi la serie. Por cierto, sí me gustó esta serie. Subieron dos capítulos en Bigs Premium. Ajá. No me acuerdo cómo se llama. Algo de, no sé. A ver, bueno, la serie de. De, si alguien sabe, póngale en el chat la serie donde está Derbez. La verdad es que está muy bien hecha, ¿eh? Y para mi sorpresa, ¿sabes quién me encantó con su personaje? ¿Quién? Sofía Niño de Rivera. Vámonos. No sabes qué buen personaje hace Sofía. Sí. Muy buen personaje. Es que también es muy buena estando, pero. Es buena. Por algo ha llegado al Auditorio Nacional de México. Dice Elby Rodríguez, claro. Elby Rodríguez. Ella dijo, o sea, nuestra presidenta, que en la toma de protesta, que será la presidenta. Sí, también hay varios comentarios, por ejemplo, de Marta Patricia. Ella dijo que se le debe de decir presidenta. Bueno, ella quiere que. Ella quiere que se le diga sí. Presidenta. Ahora, una cosa es cómo es lo correcto del lenguaje. Pero, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? Una cosa es lo que uno puede decir, a mí díganme de esta manera. Bueno, ella está diciendo que quiere ser la presidenta. Con mucho gusto le digo, mi señora presidenta. Y cómo no. Ella es la que tiene el poder. Y aparte se oye más bonito, pues, como darle tu lugar a la presidenta. Se escucha como en femenino, ¿no? Claro. Se escucha bonito. Y llegaron de noche. Así se llama la serie de Eugenio Derbez, donde sale de vampiro, que ya vimos el tráiler. A unos les gustó. De Drácula. Más o menos. De Drácula. Sí, que era Drácula un vampiro. Pero es eso. Está dándole vida en una película. Sí. O sea, en la película. Es un actor. En la película interpreta a un actor. Español. Dándole vida. Español. Dándole vida al conde Drácula. Exactamente. Ahí está. O sea, porque la gente luego se puede ver el póster y va a decir esto es una película o una serie de vampiros. No, es un actor que está haciendo una película de Drácula. Sí. Y que es como la obra que sale mal. Como esta obra de Broadway que también se hace en México. Que están haciendo una película. Que es caótico el proceso, ¿no? Ajá. O que hubo una película en México que se llamaba Tercera Llamada, ¿no? Que habla de esto. Sí, con Silvia Pinal. Este, que habla de eso. De que habla de cuando los procesos detrás. En el que está metzagua. Cuando los procesos detrás de cámaras no son los correctos y se vuelve eso un desastre, ¿no? Entonces, de eso va. Para que tengan un poco la idea. Si alguien ha visto tanto la versión de Broadway como la versión mexicana de la obra que sale mal, pues va por ahí. Ahora hay hasta Peter Pan que sale mal. Supongo que va por lo mismo. Sí, lo mismo. Exacto. Como una obra infantil puede salir desastrosa. Sobre todo una obra en la que tienen que volar y tienen que pon, ¿no? A mí la verdad, la versión mexicana, me acuerdo que mucha gente la recomendaba. A mí no me gustó. ¿Cuál? La obra que sale mal. Ah, no nos salimos a la mitad. Sí, a mí no me gustó. Bueno, a lo mejor es así. Es que hay veces que las obras, porque a mí y mi familia, que había ido a ver la obra, me había dicho, es que está espectacular, te mueres de la risa. Me dijeron más feo. Pero pues es que es la experiencia de cada quien. Sí. Y luego cambia muchas veces cuando el elenco también cambia. Depende si echaron ganitas. Ejemplo, yo vi la señora presidenta con Gonzalo Vega. Puedo decirles que no, creo que es de las obras donde más me he reído. A mí me es muy complicado reírme viendo comedia. O sea, donde la intención es que te hagan reír. Yo a veces batallo. Sí. Me morí de risa. Pero cuando la vi con Héctor Suárez, no me pasó lo mismo. No, pues es que es. No. Exacto. Que ahora, por cierto, mucha gente cree que Mario Besares va a ser la señora presidenta. No, es este Arad de la Torre. Ajá. Arad de la Torre es el protagonista. Él es el que hará la señora presidenta. En el caso de Mario Besares, él hará el personaje del. Ay, ¿cómo le llaman? El diputado. Él no sé qué. Este. Él hace otro papel, pero el de la señora presidenta, el que se va a cambiar el vestuario. ¿Sabes? Y de mujer es Arad de la Torre. Ajá. Ajá. Y va a estar también Gala Montes en el elenco. Va a estar Karime y va a estar Brenda. Ahí está. Dice J.R. Zamorano Larrae, dice que se prefiere presidenta si es mujer. Ok. Bueno, ahí está. Ese es un tema de debate, ¿no? Pero si oye mejor presidenta, ¿a poco? Pues sí. Sí, 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 sí. Pero bueno. Aparte nunca habíamos tenido una presidenta. ¿Por qué decirle presidenta? Y si ella quiere que le digamos presidenta, pues le decimos presidenta. Vamos a decir presidenta. Y va a saber que luego la Real Academia de la Lengua va a adoptar. Va a cambiar. Como ha cambiado en muchas cosas. ¿Crees que la Guzmán estaba borracha en su caída en el aeropuerto? Ay, Dios mío. Dice la encuesta de hoy. Ya empezamos, ya empezamos, estábamos pisteando bien a gusto. Mira, que se nos cae la. La Guzmán. La Guzmán. El 92% cree que sí, el 8% cree que no. Ok. O sea, que la Guzmán. Eso fue ayer, ¿no? Sí. Ay, debe estar bien cruda. Fue la nota, ¿no? Ella iba llegando de Huatulco. Ajá. Recordemos que casi pasa todo el tiempo en Huatulco. Ella está entre Huatulco y Ciudad de México, pero la mayor parte del tiempo la pasa allá. Allá tiene una casa en donde llevó a su mamá, la doña Silvia Pinal. Sí. Y va llegando al aeropuerto. Y cuando va caminando, algo sucede. Hay por ahí también un debate de que si fue la prensa la que hizo que se cayera. No, sobre todo Edendorantes, que es el que iba, el que tenía el micrófono. En la cámara se alcanza a ver que atrás de ella va alguien con una maleta negra. Y esa persona como que le pega atrás, esa clásico que te pegan como en el talón. Y eso provocó tal vez el descontrol sumado a que parece, porque no lo podemos asegurar, pero parece que se había echado copitas. Es que cuando se cae, digo, si te caes accidentalmente y vas en tus cinco sentidos, te levantas como si nada. Sí. Pero la Guzmán todavía se quedó un rato, unos segundos abajo, totalmente destanteada. Y así se levantó totalmente destanteada y así siguió caminando. Bueno, la llevaban en brazos. Como que reaccionó muy lento y aparte ya se había escuchado su lengua muy trabada, ¿no? Ajá. Y no es la primera vez en los últimos meses que la vemos así, en estas condiciones. Ahora, te digo, no fue la prensa en sí, pero la prensa, ahí en este caso, Edén Dorantes cometió un error. En la prensa nunca debe ir de frente, porque si le estás tapando la visibilidad, debes ir a los lados. Bueno, pero esa regla ya se rompió hace muchísimo tiempo. Claro, pero por eso pueden provocar que se caiga el artista, ¿no? Pues es que aparte te les estás poniendo de pechito a los que la traen, a los que la manejan. Fue la prensa. Exacto. Sí, porque ella puede decir, es que la prensa me tiró. Claro. Y es lo que va a decir, vas a ver. Porque van de frente. Vas a ver que eso van a decir. Tendría que ir de lado. Sí tendría que ir de lado. Eso sería lo correcto para que la dejen caminar. Ella tiene que tener libre tránsito. Si se quiere parar bien y si no se quiere parar, pues que se sobra su camioneta. No tienen por qué. No tienen por qué detenerla. O sea, el famoso no tendrías por qué detenerla, ¿no? Y entonces, en el caso de Alejandra, pues aparte, pues sí, sí la vemos extraña, ¿no? No la vemos como en sus cinco sentidos, lo cual da una pena enorme. A mí cuando hay alguien de este calibre, con la calidad de artista que tiene esta mujer, pues a mí sí me da pena que no esté pasando un buen momento porque ella, pues ella ha sido doble A y he confesado por ella. Es decir, la recaída de una famosa, pues siempre será más vergonzosa que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque ella ha contado su historia. Entonces, pues recaer en esta enfermedad, pues no debe ser fácil para Alejandra. Pues es que aparte, sí, yo cuando lo vi ayer me dio, me lo mandaste, creo, me dio muchísima pena ver porque pues Alejandra Guzmán, la reina del rock, siempre, siempre, no sé cuánime, no siempre, nunca la habíamos visto. No es lo mismo lo que pasó con Belinda, que se cayó, pero se levantó como una reina y eso mismo lo aprovecha para mandar discursitos así de que no importa cómo te caes, sino cómo te levantas. En este caso ver a la Guzmán, pues sí es como, ah, la Guzmán, ¿qué le está pasando? Yo sentí horrible porque la admiro como artista, o sea, me parece una artista increíble, maravillosa, de las mejores de su generación, la verdad. Ajá. Y entonces sí sientes feo porque, porque, porque ella ya había pasado esto, ya lo había dejado atrás. Hay caídas muy chistosas donde te ríes, las de Juan Gabriel, las de que se caen así por, pero en este yo creo que nadie se rió. No. Yo creo que no era como para reírse, no, era como de, mmm, qué incómodo, qué pena. Qué incómodo, exactamente, porque aparte es algo que ella ya había superado. Ella ya había dado muchas entrevistas contando, ya lo superé, ya dejé el alcohol, ya tomó terapia, ya ta, ta, ta. Y de repente verla así, oh, ya Alejandra, o sea, alguien la comparaba con Amy Whitehouse, por ejemplo. Ah, acá. Que la llegaron, la llegamos a ver en condiciones muy terribles. Ajá. La gente. Sí, sí, sí. Sí, es como la Amy Whitehouse latina. Podría ser, porque esto no es normal. O sea, ver a un artista de ese nivel así, pues no, no es muy común. Y como dicen aquí, oye, también los de seguridad se les fueron las cabras. Pues sí, mide unos cincuenta y algo, está bien chiquita. Entonces, ¿para qué los traen? Pues para que la cuides. Y si saben que viene mal en estado raro, cuídenla, estén al pendiente en qué momento. Agárrala fuerte, agárrala fuerte, ¿para qué? Porque tu deber es ese. O sea, tú estás ahí para cuidarla. Claro. Y no la cuidaron. No, se les fueron, se les fueron. Sí, sí, sí. Ay, bueno, ¿te acuerdas que la habíamos escuchado hace unos meses cuando habló de Luis Enrique que decía, mi hermano, mi hermano, no sé qué? Y decías, ay, Alejandra, otra vez andas mal, ¿no? Sí. Ay, qué pena. Y mira que venía con la mamá. Venía haciéndose cargo de la mamá. No, pues no, pues. La mamá la cuide a ella. Ay, ya sé. Sí, pero bueno, ¿qué más? ¿Qué dice nuestra audiencia? Dice, le hubieran puesto su sillita de ruedas junto a Añacir. Ah, no, bueno, pues. Pues es que no la debieron de haber exhibido de esa manera, más bien. Dice por aquí, pobre Alejandra Guzmán. Dice Emma Diamond. Es que, de verdad, ¿a poco no hay caídas que a mí cuando la gente se cae así que es inesperado o que están cantando, me da una risa que no saben. Pero, pues, el caso de Alejandra Guzmán, la verdad, sí no era como para reírse. Dice, por aquí, Lalo Salguero, no asuman cosas. Yo casi tengo la edad. Yo tengo casi la edad de ella. No bebo más que agua y al caerme, pues, me cuesta levantarme. No reaccionas tan rápido. Bueno, pues, muy respetable. Dice BGM, pero superado. Que sí, creo que lo que más duraba eran tres meses, dicho por ella misma. O sea, que nunca lo ha superado. Pues, bueno, al parecer, no, no lo ha superado. ¿Quién quemó? ¿Eh? Ah, ok. Pero el problema de la cadera. Híjole, también eso de la cadera. También, Balbi, cuando yo lo vi, dije, es que ella tiene todas estas broncas. ¿Te acuerdas cuando se cayó en el escenario hace poquito? En Estados Unidos. Sí. Y lo que más se preocupó ella y todo el mundo fue de la cadera que tiene como operada. Sí, que tuvo que entrar a cirugía. Exacto, por esa caída. Entonces, esta también, bueno, no sabemos qué consecuencias va a tener. Sí, cualquier caída de ella. Fíjate, el otro día estaba oyendo a Edith Márquez que decía que ya no piensen que es mamila en los palenques. Está operada cuatro veces de la columna vertebral. Ajá. Y entonces dice, ya a mí me da miedo acercarme a la gente. Dicen, no por la, pero es que. La jalonea, claro. La gente toma, dice, me jalan. La euforia, dice, en el cariño. Pero entonces a mí un jaloneo. En los palenques es muy común que se acerquen por una florecita o por un macopito o lo que sea y que los agarren para la foto. Exacto. Abrazarlos y la gente. Y en los palenques, pues, si traen sus alipuses y andan muy eufóricos y no miden las consecuencias. Y aparte no tienen la información de que el artista está enferma. Y ella siempre ha sido siempre muy cariñosa con su gente, con sus fans, pero ya no, ya casi no se acerca. O sea, canta en medio y mantiene una distancia y si se acerca, hace con mucha cautela. Los que son fans, fans saben por qué lo hacen. Los que no, bueno. También el otro día alguien me decía, es que no me gusta que debajo del vestido se ve que trae tenis. Es que ya no puede usar tacón. O es así o es así. Ajá. Y entonces, o sea, realmente Edith Márquez estuvo en algún momento muy grave, muy grave. Fueron cirugías muy complicadas. Entonces, por eso ya no usa tacón, por eso ya no se acerca tanto a la gente, pues, porque está dañada de la... Pues, conforme vamos creciendo y teniendo experiencias y malas salud y todo, pues, vamos añadiendo cosas. Al final terminamos con un bastón. Exacto. O en silla de ruedas. Yo creo que lo único que se pide, pues, es tolerancia, ¿no? A ese tipo de situaciones. Aguanten, aguanten, no pase nada. Lo que importa es su voz, su... Sí, su entrega. Si trae tacones o trae tenis. Ajá, su entrega absoluta, ¿no? En el escenario. Y es que ella, como le hace tipo Rocío Durcal, como ella sí juega con el vestido. Y se le ven los tenis. Se le canta a ver los tenis. Pero aparte, pues, ¿qué tienen los tenis? Yo no le veo ningún problema. Las novias en las bodas, ya como a las cuatro horas, ya se ponen sus tenicitos. Yo no le veo ningún problema. Y nadie dice nada. Para ella se siente más segura con tenis en el escenario por su tema de salud, pues, que lo use. Y ojalá que la caída de la Guzmán de verdad no haya tenido consecuencias, porque la última caída la tuvieron que operar. Ay, sí, ya sé. Y fue ayer, o sea, no sabemos. Saludos desde Nicaragua. Les saluda Michael Vargas. Hola, Michael. ¿Cómo estás? Saludos hasta Nicaragua. Oye, vamos con lo de la Chiquis Rivera. Resulta que Chiquis Rivera tiene un reality show que va en el capítulo 9. También es por Vix Premium. Vix está subiendo mucho contenido, la verdad. Y tienen este documental en donde en el capítulo más reciente ella toma una decisión, pues, muy trascendente en su vida, que es ir a visitar a su papá a prisión. Recordemos que su padre está en prisión por unas acusaciones de parte de Chiquis, de Rosy, ¿no? Sobre, pues, cosas indebidas que el señor les hizo cuando ella era muy chica, ¿no? Hasta los 12 años. Y entonces hay esas imágenes que todos vamos a recordar, donde la madre de Chiquis, Jenny Rivera, está en los juzgados con su familia. Y cuando le dan esa sentencia, es un momento de dolor y de felicidad a la vez por la justicia que se está haciendo. Pero un tremendo dolor humano, ¿no? El tremendo dolor de que el hombre que amaste, el hombre con el que tuviste a tus hijos, resulta que abusó de la confianza y abusó en todo sentido. Entonces, esas imágenes siempre se me han hecho estremecedoras, ¿no? Y ahora Chiquis va, lo visita. Obviamente, la visita no se graba como tal, solo se graba su recorrido de la casa a la prisión. Y cuando llega, da unas declaraciones. Y cuando sale, ¿no? Cuando sale, rompe en llanto. Cuando sale, cuenta que fue liberador. Porque ella, durante muchos años, la familia de él, de su papá, su familia paterna, la culpaba y decían que era una mentirosa. Decían, es que no es cierto. Él no es capaz de hacer esto, ¿no? Y para ella fue liberador porque él, por primera vez, frente a ella, le acepta lo que hizo y le pide perdón. Le dice, sí, sí lo hice, te pido perdón. Parece que le dio más información como de antecedentes de él, que no quiso compartir porque era una conversación privada. Pero eso también a ella le ayudó como para entender muchas cosas, ¿no? Que, pues, podemos suponer que le pasó lo mismo a él, quizá. Probablemente sí. Probablemente sí, porque ella dice, es que me dio información, me contó cosas de qué pasaron. O sea, dices, pues, es que... Lo cual no lo justifica, pero sí lo hace más humano, más... No es el monstruo que... Claro, él había pasado por lo mismo, ¿no? Bueno, estamos pensando, suponiendo. Probablemente había pasado por lo mismo. Entonces, me parece que es un capítulo muy estremecedor. Es un capítulo muy emotivo, muy sentimental, porque a la par ella está escogiendo su vestido de novia. En el mismo... Es que el documental, el reality show, como se le quiera llamar, está súper bien hecho porque esta familia siempre tiene cosas que contar. O sea, en el mismo capítulo pierde un hijo, ella. ¿Te acuerdas que eso lo acaba de compartir? Es en ese capítulo donde se ve. En el mismo capítulo va a ver al papá. En el mismo capítulo está escogiendo todo lo que tiene que ver con su boda. En el mismo capítulo inicia una nueva gira. Es decir, es un muy buen proyecto como de entretenimiento también, ¿no? O sea, es decir, tiene muchos temas. No te aburres. Va de un tema a otro. Sí, lo supieron escoger muy bien. Mira, ahora vas a ir a ver a tu papá, vas a lanzar el disco, vas a esto, vas a... Todo está armado, claro, pero no deja de ser emotivo. O sea, para el papá, por ejemplo, y para ella. Sí, o sea, es grabar la realidad, ¿no? O sea, también es ahora vas a ir a visitar allá donde cayó el avión en Monterrey y lo grabas. Ah, claro. Pero no significa que sea una mentira. Ahí cayó el avión. O sea, la primera vez que ellos como familia se juntan para ir a un lugar. Que a lo mejor si no estuviera haciendo el reality, nunca se les hubiera ocurrido. Probable, ajá. ¿Cómo para qué? Entonces, el capítulo es realmente muy, muy, muy emotivo. Y la verdad es que Chiquis, o sea, a mí me parece un personajazo. Me gusta su personalidad. Me gusta lo que ha ido evolucionando también. Se ve que va evolucionando en muchos sentidos como persona. O sea, no es la misma Chiquis que yo veía en el reality que hacía con Jenny. Esa Chiquis, antes de la muerte de Jenny, era como más superficial. Era más de, ay, miren mis zapatos, qué carísimos. O sea, uy, qué emoción. Y ahora ya es una mujer que te cuenta otro tipo de cosas, otro tipo de situaciones, ¿no? Ya no es esta chamaquita, hija, Nepo Baby, de Jenny, que solo te contaba en aquel momento qué bolsa se iba a comprar. Entonces, ver esta evolución a través de los mismos reality shows está interesante. No siempre pasa. Ejemplo, Roberto Palazuelos, ¿no? Su programa que tiene, pues sigue siendo el mismo, este, Fresa, mi rey de toda la vida. Ahí está. Entonces, yo se los recomiendo, ¿eh? Van en el capítulo 9, Stan Bix Premium, este documental o este reality show de Chiquis Rivera. Ahí está. Bueno, dice Javier que aparte lo produce ella, o sea, es su propia productora. Qué padre, qué emprendedora. Pues quiere decir que está escogiendo bien su contenido, ¿no? Y que sabe cómo y cómo se quiere comunicar. Y en qué momento. Claro, este, debe ser durísimo, ¿no? El ver a tu papá que además por tu acusación, por tu denuncia, pues su papá está en la cárcel, ¿no? Entonces era lo que ella decía, o sea, al final, hacer conciencia de eso, pero claro, por los actos que él decidió hacer como adulto. Sí, sí, sí. Dice Esteban Cruz, es como comer y tragar. Lo correcto es tragar, pero se escucha mejor comer. Este hablábamos de la presidenta, presidente. ¿Cómo le van a decir, familia? ¿Presidenta o presidente? O Claudia, simplemente. Oye, que yo no había caído en la cuenta de que la señora presidenta la retoman en un momento tan crucial. De la señora presidenta. Sí, o sea, yo me como cuando, cuando dijeron lo de la señora presidenta decía yo, ajá, pues Mario, ¿no? Qué padre por aprovechar el éxito de Tim Marr y como que me concentré en esa parte, pero no analicé que estaba siendo retomada justamente. Cuando tenemos presidenta, habemos presidenta, presidenta, le va a decir Regina. Déjale. Presidenta, ok, presidenta, presidenta, Claudia, solo así. Clau. Clau, la Clau, mi amiga Clau. Bueno, ahora. Presidenta, la mayoría le vamos a decir. Presidenta. Presidenta. Muy bien. Entonces vamos ahora con Ángela Aguilar y este tema, de veras, esta chava es que es increíble cómo está tan mal asesorada, ¿no? De que da unas declaraciones que no siento yo que sean tan malintencionadas, pero se escuchan mal sobre Selena Quintanilla. ¿Qué dijo Selena Quintanilla que todo mundo la trae en la boca? Y bueno, las declaraciones no son nuevas, ¿no? Eso es importante decirlo. Son de andenantes. Ajá, son declaraciones que ya lo había dicho, este, el video grabado cuando Ángela tenía 19 años. O sea, hace uno, hace un año. Tiene 20, ¿no? Tiene 20. Muestra que la artista, siendo entrevistada sobre su creciente éxito en la música, durante la conversación se le pidió su opinión sobre la comparación entre ella y Selena Quintanilla. Es que además canta canciones de Selena. En el show canta canciones de Selena. Y en un disco, ¿no? Hizo un disco. Ajá. Si no me equivoco, hizo un disco. Este, y entonces Ángela, en lugar de rendir homenaje a una de las figuras más importantes de la música latina, comentó. Imagínate que Selena intente ser yo, bueno, no había nacido cuando ella estaba cantando. Además, ella ya era una señora más grande. Más grande. ¿Cuántos años tenía Selena? Veinti... Veintitrés. Veintitrés. Murió de veintitrés años. Esta afirmación, que aparentemente desestimaba la corta edad de Selena al momento de su muerte y su impacto cultural, fue tomada por muchos como una falta de respeto. La indignación, por supuesto, viene tanto de la audiencia de Estados Unidos como la audiencia mexicana, y llaman a Ángela Aguilar soberbia e ignorante. Por las dos cosas. Pues como inmadura, ¿no? Pues sí, porque, a ver, no era una señora como tal, era una joven de veintitrés años. De veintitrés años, ¿cuántos años le lleva? Bueno, tenía diecinueve, veintinueve, cuatro años. Es que eso siempre les dice Lolita Cortés en el programa, ¿no? ¿Qué les dice? Entérense, infórmense de los cantantes de antes. Pero sobre todo si la está interpretando, si la está cantando, si quiere llegar a ser como ella. Uy, pues ya ni hay que preguntarle de Lola Beltrán cuando canta canciones de Lola Beltrán, porque quién sabe qué nos va a decir. Sí, ¿no? Ajá. O sea, pues esta chava no sabe comunicarse, tiene un problema. Y yo digo, tienen tanto dinero, porque tienen tanto lujo y tanta cosa, que por qué no un poquito de ese dinero lo invierte en un curso, ¿no? De cómo manejarse, de cómo aprender a hablar ante las cámaras, porque a lo largo de su carrera la ha cajeteado tanto. No, es que yo creo que aunque tuviera toda la información, aunque supiera una enciclopedia, cuando tienes sangre pesada, no hay manera. Aunque supiera quién es Selena y lo dijera, ay, Selena, pero si eres sangroncita como es ella, pues no. Sí, porque aparte siento yo que como que el comentario la minimiza, ¿no? Como que no solamente le cambia, digamos, que el contexto de Selena, ¿no? Sino que él hace menos, no sé, siento ahí un dejo de... Yo no había nacido, y pues sí, no había nacido. Ella tuvo que haber... Si tiene 20 años, pues nació en el 2002. Ajá. ¿No? Por ahí. Dos mil, no, dos mil cuatro. Dos mil cuatro. Va para 21 años, supongo ya. O apenas acaba de cumplir los 20. No, no. Entonces, bueno, ahí por ahí, princesa Susi, ¿cuándo nació Ángel Aguilar? Por fin. A ver, princesita, cuéntanos. Aplícate. Selena siempre va a tener 23 años, pues sí. Pues sí, sí, sí. Entonces, o será que... Pero fíjate, Selena... Tiene poca cultura y que la veía mayor. ¿Tú crees que alguna vez le hagan una película a Ángel Aguilar? No. Tenga su estrella en Hollywood. Tenga su estatua en el Museo de Cera. No. Cera. Sea una leyenda. No. Como Selena. No. Digo, ni Pepe. No tiene carisma. No, no lo tiene. Por eso te digo, cuando se tiene, no se tiene. Cuando no, pues no. El carisma, ese carisma, como dices tú, pues no. No se vende, no se vende. No viene tan fácil, no viene como en el paquete, ¿no? Que mañana es su cumpleaños, dice Alex. ¡Ay, mira! Hablando. Va a cumplir 21 ya. Entre 21. Ok. ¿Mañana qué es? 8 de octubre. 8 de octubre. ¿Qué signo es? Libra. Libra. Libra, Libra. Equilibrio. ¡Wow! Ahí está entonces. ¿Qué opinan de las declaraciones de Ángel Aguilar? A ver, manifiestense, dejen los comentarios. Los que nos den grabados, a ver, pueden opinar, ¿eh? No se hagan. Claro que sí. Su opinión también es muy, muy importante. Selena era muy famosa cuando estaba viva y su fama creció cuando estaba, cuando falleció. No, no, no. La minimicen. Ya era de más, ya era de, este, masivos. La minimicen. Es que, sí, claro. Aparte estaba cantando en inglés. O sea, el éxito actual de Ángel Aguilar no se compara ni así a ver las imágenes del Astrodome de Houston. Ajá. Claro. Era ella la que llenó ese lugar emblemático y la que rompió récord, ¿no? Sí. Este, no, no. Selena Quintanilla ya era una gran estrella en los Estados Unidos y en una parte de México también ahí ven las imágenes que seguramente circulan en YouTube cuando fue al Festival Acapulco, cuando estuve en Furia Musical con Verónica Castro. No, no, es que era un fenómeno. Era un fenómeno. No, 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 no. Oigan, vamos con René Franco. Ay, Dios mío. No, pues es el día de los carismáticos. O sea, que si tu Livia Brito, ¿no? Que si tu Ángel Aguilar. Que si tu René Franco. A ver, René Franco voló hasta Los Ángeles y coincidió, coincidió que allá estaba Adrián Marcelo. Sí. Adrián Marcelo está grabando su programa Radar, este, y anda ahí por los Estudios Universal, anda por, ya ves que fuera de los Estudios Universal hay como un, ¿qué es esto? Es el City Studios, Studio City, algo así, como un mall así muy cinematográfico, muy bonito. Exacto, que hay muchas tiendas, restaurantes, y por ahí se pasea mucho, Adrián Marcelo no es la primera vez que va a ese lugar y ahí anda grabando. Le gusta mucho ir a los Estudios Universal. Le gusta mucho como ese lugar, ¿eh? Y ahí andaba. Ajá. Y entonces ya subieron imágenes de que ayer se encontraron, ya se grabó la entrevista, para los que tenían el pendiente. Ajá. La entrevista ya está grabada, pero no tiene fecha de estreno, porque se supone que la prioridad, el primer lugar en donde Adrián hablara de lo sucedido en la casa, es él, su canal de YouTube. Pues sí. Pues sí, esa debe haber sido la condición, ¿no? Sí. Te voy a dar la entrevista, pero la vas a subir después de que yo suba mi video. Su video va, se supone que se sube el 10 de octubre, o sea, en dos días, y que tiene que apurarse porque esto se está enfriando, ¿eh? O sea, yo pienso que ahorita es en caliente, ya sal, habla, porque en una semana más tal vez ya el tema sea otro. Oye, ¿y qué tomadón de pelo ayer? Bueno, todo el fin de semana va a estar en la casa de los famosos, el reencuentro, no sé cómo le pusieron, hasta subieron fotos de Adrián Marcelo. El potro mentiroso. Mintió el potro. Quizá a lo mejor no llegó finalmente al último. No, no, el potro mintió, mintió, porque el potro dijo, lo acabo de ver. Digo, pero no estaría todo arreglado y al último se rajó. No, yo creo que fue quererse colgar. Tomada de pelo. Manejar una hipótesis. Y que todo el mundo estuviera ahí, estuviéramos como Lelos ahí esperando y el rating por los cielos y nunca llegó. Y nunca llegó. Ni sabíamos. Porque también, no sé si lo anunciaron desde el principio que no iba a estar, pero pues decías, ay, a lo mejor ya después del comercial. Ahorita llega, ahorita llega, va a aparecer y va a hacer. Qué programa tan horrendo, ¿eh? Aburridísimo. O sea, ese programa de verdad fue un horror de premios estúpidos, ¿no? Es como para no dejarle todo el pastel a la academia, así lo vi yo. Dijeron, no, vamos a hacer alguna. Bueno, lo hicieron el año pasado. Sí, seguí sacando petróleo. Y quitarle, porque la academia, pues, iba a tener el rating. O sea, todos los que estábamos viendo la casa nos íbamos a ver a la cadena. Oye, ¿qué onda con Shanique Berman? Shanique Berman. Estar en el jardín y que entonces empieza a decirle, ¿pueden bajar al aire? Y entonces voltea a Galilea y le dice, pues, pídeselo a Diosito porque estamos en el jardín. Jardín del jardín. Ajá. ¿Qué onda con Shanique? Shanique. Shaniquelandia. Vive en Shanicolandia, ¿no? Shanicolandia. En Shanicolandia. Shanucolandia. Oye, ¿qué onda con eso? Pero bueno. ¿Y Sabine tampoco fue? No, no fue. Upsi, ¿por qué? Como que Sabine ya quiere borrar la historia de la casa de los famosos, ¿no? Ya es como de quiero borrarlo, pero le vuelve a tocar estar en un problema porque se va a estrenar esta semana el reality de villanas y ahí se van a decir cosas peores de las que se dijeron en la casa. Yo creo que no quiere que le pase lo que le pasó a Sian y lo que le pasó a todo el Team Tierra, ¿no? O que la sigan relacionando con ellos porque obviamente al ir la iban a sentar junto con todos. Claro. Están ya ves que divididos. Sí, yo creo que dice yo no estuve, yo no estuve, fue una ilusión óptica. Y no quiero que me vuelvan a sentar ahí junto a todos ellos. Ajá. Sí, y se quiere desligar. Totalmente. Porque aparte la cajeteó muchísimo, no se quiere enfrentar a Gala Montes, ¿no? No, también. Ni tampoco quiere ser hipócrita, supongo, saludándola así de mua, 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 cuando dijo cosas horribles. Bueno, eso es lo que no quiere ser hipócrita, pues ahí en ese medio es requisito, entonces. Pero ella sabe que va a ir Gala con la espada desenvainada, que va a ir la hermana, que tampoco es muy dejada. Sí, claro, Brigitte también le trae ganas. Sí, sí, pueden tener un episodio como lo que pasó con Mariana Echeverría y Brenda Vezares. Ajá. Que se dice que Mariana le dijo cosas horribles, ¿no? O sea, sí puede pasar. Y yo creo que es lo que quiere ya Sabine, olvidar ese momento y decir eso no pasó, como dice Thalía. Borrarlo de la memoria colectiva. Bueno. Ajá. Oigan, ahora vamos con Rodrigo Vidal, que despotricó contra Ventaneando. ¿Te acuerdas de Rodrigo Vidal? Claro, cómo no. Actor de muchas telenovelas. Muchísimas telenovelas. Bueno, pues el programa de Ventaneando transmitió una entrevista con el actor que al parecer no le gustó y arremetió contra ellos. Recientemente en Ventaneando abordaron temas derivados de una entrevista con Rodrigo. Uno de estos era que el actor supuestamente podría integrar a Coco Levy, a su equipo de escritores, para hacer una serie de Andrés García, misma que se quedó en proceso hasta el fallecimiento del actor. Rodrigo habló sobre la rehabilitación que lleva Leonardo después de supuestamente haber agredido a su pareja, según dijo TV Notas, y según Ventaneando, cuestionaron a Rodrigo sobre el tema porque Leonardo forma parte de la agencia de representación del actor y hasta ahorita no se ha emitido un comunicado. Ok, ¿qué fue lo que pasó y qué fue lo que reclamó Rodrigo? Luego de que esto saliera al aire, Rodrigo salió a explotar contra el programa preguntándose en dónde había quedado la información que originalmente habían ido a ver, que era una masterclass con Coco Levy, debido a que ahora también el hijo de Talina Fernández forma parte de la agencia de Rodrigo Vidal. En una historia de Instagram, Rodrigo comentó, qué vergüenza y pena que a algunos periodistas les importe poco el resultado de su trabajo y que inventen todo y no tengan idea de nada, escribió. Rodrigo continuó su mensaje explicando por qué estaba molesto con el programa de Ventaneando. Fueron a cubrir la promoción de la masterclass de Coco y ponen que podría ser de mi grupo de escritores y que va a escribir una serie que no existe. Rodrigo también dijo que no confirmó la rehabilitación de Leonardo porque no estaba enterado de ello. Otra gran irresponsabilidad y mentira. A mí me entrevistaron y me dieron la noticia y aquí dice que yo les confirmo que yo lo sabía. De verdad que creo que no hay nada que creer, nada de lo que algunos medios comunican, tergiversan todo y nada es verdad y no comunican lo importante. Pues está yendo contra el programa de televisión. Enojado. Oye, contra la universidad del espectáculo. Pues sí, los está poniendo como aprendices. ¿A poco la universidad del espectáculo se manipula la información? Tienes tiempo. Pues porque. Pues si está enojado, porque bueno, es que muchos hacen eso, no? Les preguntan y luego ni siquiera confirman como el caso de Rodrigo. Y entonces dicen, ah, Rodrigo confirmó. Claro. ¿Cómo se llama este hijo de Andrés García? Leonardo García está en rehabilitación. Cuando le preguntaron quizá, oye, ¿sabes si está en rehabilitación y entonces? Y está editada la entrevista. Está editado, claro. Ahora, es que eso es lo que Ventaneando siempre presume, ¿no? La veracidad de su información. Este, siempre despotrican contra los, los canales de YouTube, ¿no? Diciendo que es todo lo contrario, que ellos son superiores. Pero pues aquí un actor les está diciendo. Un actor de respeto. Y aparte, Rodrigo Vidal no se caracteriza por meterse en chismes. No, 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 no. No, pero le cambiaron toda la entrevista. O sea, todo el contexto. Inventaron lo de Coco. De que iba a escribir una serie de Andrés García. Que él no está haciendo nada de Andrés García. O sea, ahí son dos mentiras. Ni modo Ventaneando. Esta vez alguien sí. ¿Cómo se dice? Se enfrentaron con la horma de sus aportes. ¿Y cuántos no habrá, eh? Que les pasa lo mismo, pero no se atreven a ponerse en contra de Ventaneando. Porque saben que son muy vengativos. Sí, cuando agarran a alguien no los. Pregúntenle a Miriam Montemayor El otro día veía a Miriam Montemayor En el concierto de Carlos Rivera Y todo el mundo decía, es que canta espectacular ¿Y por qué su carrera? Pues porque Ventaneando y TV Azteca No la apoyaron cuando tenían que hacerlo Al contrario Pregúntale a Yuridia que hasta disculpas le tuvieron que ofrecer Oigan, vamos con la información Porque hoy, el programa Hoy confirmó que Nicola Porchela Formará parte de su cuadro de conductores Esta era una interrogante Que hubo durante varios días Después de la llegada de Arad de la Torre Después de su Internamiento En la Casa de los Famosos Después de haber estado en ese programa Arad de la Torre regresa, recupera su lugar Que era ocupado por Nicola Porchela Pero le hacen un lugar a Nicola Porchela Es decir, hoy Andrea Rodríguez Este Productora de De hoy, lo confirmó a través de sus Redes sociales, Nicola Porchela Es uno de los nuevos conductores de hoy ¿Te acuerdas que había dicho Que no había espacio para nadie? Esto se lo aventó a Agustín ¿No? Ajá Que Agustín, tú no Aquí no hay espacio para nadie Ni vengas Y eso que nomás lo iban a entrevistar No ni siquiera lo estaban contratando Y se aventaron en el choro De que Ah, no Aquí no cabes Agustín Pues era Era directo más bien ¿No? Exacto Entonces, bueno Pues Nicola Porchela Sí va a estar Conduciendo hoy La verdad es que Después de la Casa de los Famosos La vida le cambió ¿No? Por completo Es decir Agarró obra de teatro Agarró telenovelas Agarró reality show para él Y ahora hasta va a estar En el matutino más importante De este país Lo que cuantos No, yo creo que sí Despierta Despierta coraje Entre muchos conductores mexicanos ¿No? Que están ahí Taloneándole Sobre todo gente de Televisa Que lleva años y años Trabajando para ser considerados Ey, voltenme a ver Aquí estoy Y llega Nicola Porchela Y así de la nada Órale Claro Ahí va Como lo verán desde Perú ¿No? Me interesa mucho El saber, por ejemplo Si tenemos por aquí Este Seguidores peruanos ¿Cómo lo ven ustedes? Porque Es muy diferente Cómo lo han visto crecer Evolucionar Desmoronarse ¿No? Y ahora A la distancia Ver Recuperar Recuperar una carrera Porque Es a la distancia No está recuperando la carrera Que ya tenía en su país Está construyendo una carrera En otro país No Y yo creo que hace Años Justo antes de entrar A la casa de los famosos En Perú Nadie daba un centavo Por él Porque su carrera Estaba en el hoyo Exacto Entonces Sería interesante Cómo lo ven Si ya ellos Dieron vuelta a la página Es decir Ya lo ven Desde otra perspectiva O lo siguen viendo Con Pues con este recelo De De Un personaje No grato Para ellos Por cuestiones Pues muy fuertes Que vivió Nicola Porchela En su país Nicola no la pasó bien Él dice Haber sido víctima De De personas Y de circunstancias Pero yo En lo personal Como yo no conozco Mucho la historia Que se vivió Allá en Perú Y no la vivimos Como tal Porque para nosotros Cuando era famoso En este país Estaría interesante saber Qué opina la gente De Perú Cómo lo ven Y la gente que nos ve Grabados Y que también nos ve Desde Perú Coméntelo Ahí en En la barra Porque está interesante Saber cómo lo ven Ustedes Como Como sus Este Paisanos Dice Tengo dos Dice Lidia Tengo dos Ex compañeras De trabajo Peruanas Y dicen que lo ven Humilde O sea que anda humilde El buen Nicola O sea que cambió Para ellas Cambió la actitud Ajá Lo ven diferente Ok 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 Eso está interesante Nicola no tenía Una gran carrera En Perú Era un tipo Que salía en reality Y nada más Y era conflictivo Dice Sole Órale Y acá es todo lo contrario Acá prácticamente Ha llevado una Desde el que salió De la casa Ha llevado como Las aguas Muy mansas Muy tranquilas También empezó En reality Aquí no En Guerreros Luego en La casa Y ahí fue donde Donde se le cambió La vida Donde le cambió La vida Bueno si no hubiera Estado Wendy En la casa De los famosos Que hubiera pasado Le cambió la vida A Wendy Yo creo que si Wendy No hubiera estado Nicola Porchela Hubiera sido De los primeros Tres expulsados Lo casi lo ha puesto Porque la química Entre ellos Es la que provocó Que el público Se conquistara Por la pareja No Están a punto De iniciar una gira Que por cierto Le inician aquí Que es la gira De Huencola La gira Huencola La inician aquí El primero O dos de noviembre Y a partir de ahí Irán por toda La república Mexicana Oigan cambiando De tema Pepillo Origel Pues estalló Porque recordemos Que él Pues ha sido Un gran amigo Y además Un gran admirador De doña Silvia Pinal Y por supuesto Estas imágenes Que la semana pasada Criticamos Donde Alejandra Guzmán De cierta manera Pues sí Este Pues deja muy mal parada Doña Silvia Porque hacen ahí Una frase Muy Pues vulgar Que nada tiene que ver Con una leyenda Como Silvia Pinal O sea vaya Yo nunca he visto A una Elsa Aguirre ¿No? Expresarse Siente una cámara Es una Es una señorona Es una dama ¿No? Que nada Se va a andar ahí De que Mandar mensajes Ahí con sañas obscenas Pues no ¿Verdad? Es Elsa Aguirre ¿Estamos de acuerdo? Y entonces en el caso De doña Silvia Como que Qué necesidad De haberla expuesto Obviamente Eso no le gustó Tampoco A Pepillo Origel Es una de las reacciones Más polémicas Explotó Contra Alejandra Guzmán Dijo Qué coraje Porque vio una foto Que subía Alejandra Eso no se debe de hacer Comentó visiblemente Molesto Pepillo Destacando el respeto Que Silvia Se ha ganado A lo largo de su carrera Para él Cometió el error Al involucrar a su madre En una situación Que además de vulgar Atenta contra la imagen Pública de la actriz Origel Continuó con su crítica Recordando a Alejandra La importancia De su linaje Tú sabes perfectamente De quién eres hija Eres hija De nuestra máxima estrella De nuestra diva La mujer que ha hecho Tanto en México Una mujer que es tan querida Una mujer que es tan Respetada Para Pepillo La situación no solo Es lamentable Sino que también Refleja una falta De consideración Dime nada más Es una señora hermosa ¿Por qué la sacan así? Yo la verdad no lo entiendo Yo quiero y respeto Mucho a Silvia Yo creo que se refiere También a sacarla Sin maquillaje ¿No? Sí, pues lo que le han Criticado desde siempre ¿No? El anterior escándalo De Alejandra Guzmán Fue una foto Que sacó con Silvia Pinal Antes de la No, era la misma foto ¿No? Nada más que La del video La del video Haciendo señales Ajá Y pues ahí mismo Le Por partida doble Le criticaron el físico A la buena señora Que bueno Es una señora Claro Si así está cómoda ¿Qué? Ahora no sabemos Si realmente se le explica A doña Silvia Dónde va a parar el video Ajá Para si queda Dónde vamos a parar ¿No? O sea si es un video Para nada más divertirnos Porque muchas veces Grabas cosas Que nomás quedan En la privacidad O que es un video Que va a circular Para que todo el mundo La vea así ¿A qué me refiero? Porque te acuerdas Estas imágenes también Donde la Paz Que la pone Donde ella se ve Donde es muy vanidosa Donde se está poniendo Su labial Y trata de estar Muy bonita Para grabar O para tomarse una foto Es decir A ella le gusta Estar muy bonita A doña Silvia Le gusta estar maquillada Le gusta estar muy empeinada Y las imágenes Que subió Alejandra Pues no tenían nada que ver Yo no recuerdo Por ejemplo Cuando doña Silvia Estaba vigente Hacía novelas Hacía esas cosas Yo nunca la recuerdo Sin maquillaje ¿Alguna vez que haya salido así? No Ni en las películas No No Nunca aceptó papeles Así como de Ah de vecindad O de señora Trabajando en una maquila No Sin maquillaje Siempre glamurosa Siempre Mi imagen de Silvia Pinal Nunca ha sido Es que siempre cuidó Los papeles Como para que Ah salgo con maquillaje Si voy Salgo sin maquillaje No voy Nunca fue así como Que yo me acuerdo Y ve imágenes de ella De hace años Cuando llegaba al aeropuerto Siempre llegaba Es que Perfecta Antes así eran Los viajes No todo mundo Todo mundo viajar en aeropuerto Era un lujo Y así se vestían como de fiesta Para subirse al avión Que padre Y a doña Silvia se le quedó O sea Yo cuando vi a doña Silvia Me acuerdo hace años En una conferencia Pero luego antes de entrar al teatro Y todo Ella ya llegaba Producida Producida O sea Doña Silvia Pinal Nunca Busquen Pero yo nunca He visto una foto De doña Silvia En su momento de vigencia Cuando ella tomaba Todas las decisiones Cuando estaba trabajando Trabajando Y cuando salían sus novelas Y en su programa Y en sus obras de teatro Yo no la recuerdo Sin maquillaje Pues es que es una diva ¿Te acuerdas que así era La mamá de Itatí Cantoral Que decía Itatí Que su mamá hasta Se dormía un poco Con maquillaje Y jamás la vio O sea Hay señoras Que así acostumbran Y que se respeta muchísimo ¿No? Entonces ¿Por qué cuando ¿Por qué en este momento Alejandra Guzmán Ya no recuerda Ahora sí que las reglas Que doña Silvia Se ponía a sí misma Pues es que Alejandra Guzmán No cuida ni su imagen Porque ahora vimos Cuidándose Oye que ayer ventaneando Cuidando a su mamá ¿Qué le importa? Ayer ventaneando Cuando pasan la nota Y entonces dicen Ay mira Pero cómo se le Cómo se le Ay se desmayó La presión Sí pero mira Es que la gente De alrededor Y entonces dices De verdad Porque en ventaneando Siempre investigan Y son muy incisivos Y llegan a No con sus amigos Con sus compas no No y acuérdate Que Alejandra Guzmán Y Enrique Guzmán Son muy amigos De ventaneando En la nota Quedan más Exacto Mejor Quedan peor Mira todo mundo Evidentemente es parte Del ser humano A todo mundo Hay gente que nos cae Muy bien Eso es normal Es humano Pero entonces Lo que haces Cuando alguien te cae Muy bien Y hay una nota Circulando en su contra Pues si no es una nota Que marque un antes De un después En la vida Pues la La resta La queda reservada Y dices bueno Pues vamos con otra Pues es que no dice La Chapoy Que vale más Por lo que calla Que por lo que dice O por lo que Pues ahí se cayó Para que Alejandra Le dé su entrevista ¿No? Pues eso vale mucho Elena Sánchez Hola Elena ¿Cómo estás? Muchas gracias Por tu super chat Saludos desde Orlando, Florida Los voy a ver en vivo Qué bueno mi Elena Saludos Elena Te mandamos un abrazo Así apapachador Sí, cuídense mucho Sí, por favor Sigan las indicaciones ¿No? Porque pues en Estados Unidos Siempre hay muchas indicaciones Para este tipo de temas Sí es Marta Figueroa Le dijo a Pepillo Que la Pazquel Quiere que visite a su mamá Que no le importe Quien esté ahí en su casa Pero Pepillo Como que sigue con rencor Con Iván Cocheguz Pues es que a Pepillo Sí le da coraje Que se estén colgando Estos personajes ¿No? Porque realmente Él sí sostuvo Una amistad muy linda Con Silvia Bueno pero Y estos personajes Que son como garrapatas Que están arriba de Doña Silvia Pues sí Debe ser difícil Pero no va a ir a verlos a ellos Va a ir a ver a Doña Silvia No que la quiere mucho Pues sí De que la quiere La quiere Yo sí creo que Que vaya Y que cuente ahí Cómo está la verdad De esa casa Oye y luego Entrevisaron a Niurka Sobre el tema Pues que ahorita A todo el mundo Le preguntan cosas De la Casa de los Famosos ¿No? Sobre el tema De Mario Besares Y Paul Estale Y esta reconciliación Doble La reconciliación Que vimos En la Casa de los Famosos Y también en el programa Hoy Y pues Felicitariamente Muy manipulado Además Insinó que el público Cayó en el juego De los medios Cuando ellos iban Yo ya venía Y la gente Obviamente Cae en el juego Dice Mamá Niurka Pues no todo el mundo cayó Hay muchos escépticos En las redes Y en los medios Claro Por supuesto No es como que Niurka es la única Que se dio cuenta En este programa Que además Nos costó muchos insultos En una transmisión ¿Te acuerdas? Que nos dijeron Cosas horribles Porque decíamos Que no confiamos al 100 Después hasta Galilea Le dijo a Paul ¿No? Le diste el empujoncito ¿Lo ayudaste? ¿Te acuerdas que aquí dijimos Desde el día 1 Que pasó Le acaba de dar el triunfo A Mario Besares Por muchas razones Y sí Y entonces Ay son unos estúpidos Amarillistas Y entonces va Galilea Y dice Oye pues le diste el gane Ah entonces Galilea No es estúpida Y amarillista No nomás nosotros Ajá Entonces bueno Niurka Dice que ella Obviamente como muchos Duda de esta veracidad Que esto es genuino ¿No? Y que esto sea de corazón Ya lo analizamos En su momento Faltaba Por ejemplo En el primer reencuentro Faltó el abrazo ¿No? Este Iba por capítulos Iba por pedacitos ¿Te acuerdas? Cuando fue El primer capítulo Es cuando Mario pisa hoy Ahí empezó todo Porque Paul no estuvo Y entonces ahí la historia Sí porque si hubiera estado Pues le borran la sorpresa A la casa de los famosos Exacto Y que también en aquel momento Dijimos Lo van a guardar Y si se dan el abrazo En la casa de los famosos Pues entonces le quitan Reiki Naoi Ajá Exacto Que es donde está Paul Stanley O sea sí Perdón Pero sí parece Una estrategia publicitaria Que va dosificándose A través de cada semana Ahora falta que Que hagan un Ah no Dijeron que se van a juntar Las familias Ándale Y ya dijeron que No sé si en Navidad Y así vamos De poquito en poquito Hasta que se llene El jarrito Hasta que se limpie Totalmente la carrera De Mario de Zares De Mario Mayito Mayitito Bueno Ahora hablando De la casa de los famosos Wendy Guevara Pues es un personaje Que yo siento Que siempre va a causar Ruido Siempre va a causar Escándalo Porque Aunque Wendy Guevara En sí No le No le daña Ni le perjudica Ni le perturba Que le digan Hombre Mujer Ella 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 No Para Para ella realmente No es como un tema No es una No es una trans Muy extremista Porque hay Personas pues que si quieren Que cada minuto Se les diga como ellos quieren Y está bien Pero en el caso de Wendy Es como más flexible Es más cotorrona No Ella misma juega Con el tema Hasta juega Con su voz masculina En algunas transmisiones Es decir Es que su voz es más No finge la voz No Si De mujer Si 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 hay un Claro Pues a veces Oh Habla así No porque la hace más engolada Pero ella habla como ¿A poco si se habla? Si Si hay una parte Yo creo que si 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 Que habla más Pero no se puede sostener Una voz fingida Tanto tiempo No Se me hace que no Acuérdate como se burlaron Cuando Cuando soltó una carcajada Que fue una carcajada Muy Muy de hombre Que estaba riéndose Y no se controló Y Y le hizo así Que todo el mundo se dijo Ah caray Esa risa No es la misma risa de Wendy Siempre Una risa más masculina Que se le salió Que estaba en una En recuperación de la cirugía ¿Te acuerdas? No No recuerdo Se volvió Se volvió súper viral Bueno Total que Ahora El problema es Eduardo Verástegui ¿No? Ajá Porque Eduardo Verástegui Pues todo el tiempo Está hablando en las redes sociales En contra de Wendy De Bueno Él también se sumó A esa Frase De que la Casa de los Famosos México La ha ganado puros hombres Ajá Al igual que Adrián Marcelo Que la dijo ¿No? Sí Y entonces Ahora lo entrevistaron Y él Lo presume Y él dice Pues yo dije la verdad Yo acabo de decir En una entrevista Que Wendy Guevara Es un hombre Así dijo Sí Te creemos Sí Eso es lo que dijo Este Verástegui ¿No? Y luego Le van y le preguntan A Wendy Y Wendy dice Pues ahorita No ando haciendo El caldo más gordo A los demás Ahorita no le anda Dando publicidad A nadie Y menos a alguien Que me está atacando No ando reviviendo Desvividos Dijo Exacto Entonces dijo Yo ahorita no No ahorita no A lo mejor a la vuelta ¿No? Pero no le da Esta Porque si Wendy Guevara Se empieza a enfrascar Es un no terminar O sea yo creo que Ella está consciente De que no terminaría De pelear Y de discutir ¿No? Este Fíjate que estoy leyendo Un libro buenísimo Que me regaló Por cierto El tío Charlie Mapachito Ok Este Que habla sobre Es una cuestión de psicología Que es el De Adrián Salama ¿No? De este gran Youtuber Exacto Psicólogo Está bien padre su libro Porque Te explica una cosa Que es verdad O sea El tratar de convencer A los demás Es imposible lograrlo Por muchas razones Porque Todos traemos Vivencias diferentes Todos traemos Una historia Diferente Traemos valores Diferentes ¿No? Entonces Enfrascarte en convencer A los demás De algo Es imposible ¿No? Cosa que me parece Que Wendy lo tiene claro A lo mejor No en este Razonamiento ¿No? Pero lo vive así Lo vive Desde Desde ese lugar De no voy a convencerlos Y no me voy a estar peleando Con cada persona ¿No? Porque imagínate Ella estaría peleada Con media farándula Pues es que Yo creo que se está peleando Desde que decidió ser Ella misma No sé cuántos años tenía Pero deben de ser Muchos años Más bien los demás Se pelean con ella ¿No? Pues sí Pero si se les contestara A todos Yo supongo que al principio Si se enojaba Ahora lo que dice Que sea tan madura Como está ahorita Ahora lo que dice Es que Este Pues que Verástegui Es doble moral ¿No? ¿Y a qué se refiere Con estas historias Supongo que circulan Que al final No son historias confirmadas Porque no hay una foto Porque no hay O sea Lo que hay es Leyendas urbanas De las relaciones sentimentales Que al principio De su carrera Tuvo Verástegui Que se decían Eran con nombres ¿No? Entre ellos Ricky Martin ¿No? Sí Entonces hay estas historias En donde se dice Que Verástegui Tenía estas relaciones Y por eso le dice Que hoy es un doble moral ¿No? Y que hoy está Se volvió a meter Al closet Y desde el closet Juzga la comunidad LGBT Eso es a lo que se refiere Supongo Wendy Guevara Al señalar Que tiene doble moral Por todas estas Por todas estas Leyendas urbanas Ahora lo que sí Es que hay varios personajes Que salieron del closet O sea En su En su Círculo En su momento ¿No? Tuvieron romances Largos Y Y Lindos Al parecer Con personas De su mismo sexo Y después Deciden Volverse a meter Y ahora Hasta se agarran De religiones Para estar todos los días Rezando en las redes sociales Como Como quitándose La culpa del pasado Hay varios Sin raspar muebles Pero hay varios Si ¿No? Debe haber muchos Si Y creo que la gente Tiene claro Quienes son Si Hay una mujer Sobre todo Y Ah ya ya Ah es que me quedé Si 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 Ajá Ay No no es para ti No no vayan a poner Que para ti No es si 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 Es porque si 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 Bueno ayer regresó En Guadalajara Jalisco En las fiestas De octubre En el Palenque Regresó Cristian Nodal Después de esta Crisis De De salud Que Que tuvo Tan fuerte Y que Mira Hay rumores Hay rumores Hay rumores Hay rumores De que al parecer Fue una congestión Alcohólica Lo que le pasó Que eso fue lo que Lo llevó Al hospital Por eso Tuvieron que Este Llevarlo Porque no Pues no se controló Ese día ¿No? Y fíjate que a lo mejor Si porque te acuerdas Que estuvo subiendo Videos medio raros No subió un video Donde bailaba Así donde Hacía unos movimientos Muy raros Si te acuerdas De ese video Que se volvió viral Que todo mundo Dijo Ahora Ahora Nodal ¿Qué es esto? ¿No? Y entonces como que Andaba muy en la fiesta A él le gusta mucho La fiesta Pues tiene 25 años Aquí eran los 25 años No le gustaba Y también por lo mismo Dices 25 años Y ya en un hospital Con una enfermedad Uy claro Pues si Hay gente que a esas edades Este Tiene sus Este Momentos de desmayo Ya no saben Ni qué fue Ni qué pasó Te lo juro Sí pero ¿Tú crees que Nodal No esté súper controlada Su salud? Ah Pero A los 25 años Pero si se tomó de más Le puede pasar Ah Bueno pero Me refiero a alguien Que no toma pues Que es raro que vaya A un hospital A los 25 años Ah ya 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 No pues sí Obviamente Pero es que mira Te digo A esas edades El otro día Vino Natanael Cano Aquí a A Ciudad Juárez Y entonces Él tiene mucho público Joven Yo como me impacté Perdón No 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 quiero ser Ese tío Juzgón Pero pues Me impacté Yo me impacté Que estaba viendo Unas imágenes De a una muchacha Muchavita Que la sacan Y que se veía Que se había hecho pipí Y las imágenes Estaban en ahí En todos los diarios ¿Y dónde andaba la muchacha? Con Natanael Cano Pero en el escenario No no Ella fue al show Se puso bien Borracha Ay pues es que Cada cosa que se ve Y cada vez más chavitas Y más chavitos Por eso te digo Que nos vamos a ir Muy tíos ¿Te acuerdas que nos pasó En las fiestas de octubre De Guadalajara Que estábamos esperando El Uber Y en eso salió Una chavita Que yo No le dábamos Más de 18 años Cayéndose Cayéndose Este Con Sí Muy O sea No sabía Pa' dónde ¿No? O sea Realmente No tenía muy claro Y a uno Le da mucha pena ¿No? Tú la auxiliaste Se me acercó No sabía ni qué Decir Ni qué hablar Entonces le dije ¿Quieres? Necesitas llamarle a alguien ¿Qué tienes? ¿Qué tienes muchacha? Entonces ya Le di mi celular Le habló a no sé quién A sus amigas Les dijo que estaba allá afuera Si yo hubiera sido un maleante Otra historia sería Es que ese es el problema ¿No? Ese es el problema Cuando se pierde el control Con el alcohol Y estás en un lugar público Corres un riesgo brutal ¿No? Corres un riesgo brutal O sea Esta chava que te digo Con el concepto de Nathaniel La semana pasada La están sacando En pésimas condiciones Y ojalá Haya estado en buenas manos Las imágenes eran terribles Claro La policía la estaba auxiliando Porque ya no se podía sostener ¡Guau! Está cañón ¿Estás de acuerdo? Sí está cañón Entonces Si esto le pasó a Nodal Que en una fiesta Privada Perdió tal el control Y le dio congestión alcohólica Y va a dar al hospital Pues también ahí hay un Hay que poner atención ¿No? Eso no es normal Me parece Que esas cosas No tendrían que normalizarse Hoy se ha normalizado Mucho eso Pero yo creo Creo que no debería Ahora Apareció ayer Sí Apareció bien Sí Apareció con Ángela Aguilar También La subió al escenario Y cantaron juntos La de que ironía Y ella estaba sentada En el público Junto con su hermano Y de ahí Le dijo Venga chepacá Súbase Y cante conmigo vieja Porque hoy cumpleaños Además Ángela Aguilar Entonces Los vimos Como tórtolos En el escenario ¿No? Vecho a papacho Ay que bonita estás Ay porque eres mi marido Ay tú Y no sé qué Muy lindo todo ¿Cómo ves? Qué bonito Qué bonito es el amor Y Estás celebrando Entonces Su segundo aniversario ¿No? De mes Su segundo ¿Cómo se dice? Cumple mes ¿A poco? Sí Así se dice Pero apenas son dos meses De casados Sí ¿Cuánto creías? Pues no me acuerdo No llevo la cuenta Pero a ver Este Lo que sí Es que mañana Vuelve a estar En las fiestas de octubre Y luego se va Y hace gira en Texas O sea No para No para la verdad La que no está haciendo conciertos Es Ángela ¿No? ¿Qué pasó? No anda muy abona Anda muy abona ¿Qué pasó con su carrera? ¿No la están contratando? ¿O no tenía? Pues ya ves que tienen agenda De aquí a muchos meses Siempre tienen giras Y Ángela no se ve Que cante mucho Por ningún lado No No Oye Cambiando de tema Al que vi Bien Feliz de Filizlandia En un video Diciendo Sí Voy a ir a Chihuahua Y que Ricky Martin ¿Qué viene Ricky Martin? Ah que sí viene Este jueves ¿No? Viene a Chihuahua Jueves Sí Este Y Está bien feliz Subió un video diciendo Allá los veo Allá voy Ay pero no te No te No te Ay con qué poquito Pinole te ahogas ¿Por qué? Porque así dice Cada vez que va a ir a un lugar Bueno pero al menos Miguel ni siquiera nos saluda Estoy feliz de ir a Guanajuato Estoy feliz de ir a Sonora O sea Pero el Mickey ni siquiera nos saluda Que por cierto A ver Hoy en las redes sociales La gente estaba Bueno estaba volando pelos Porque había preventa de fans De Shakira Y entonces resulta que la gente Se le mandó un correo Pero no le llegó el código Pero no llegó el correo Pero no llegó nada Pero cuando intentaban comprar Eran paquetes que iban desde Veintidós mil pesos mexicanos Por boleto Es decir en dos personas Serían casi cincuenta mil pesos Una barbaridad Total que hubo gente De baratos nada Nada Hubo gente que presumió Ya en sus redes sociales Que logró comprarse Su boleto para Shakira Que viene en marzo del dos mil veinticinco ¿No? Y agregado a conciertos Luis Miguel cierra su gira de conciertos En el estadio GNP de la Ciudad de México La preventa es en tres cuatro días Y ahí cierra su gira mundial Para cerrar con broche de oro Como se debe Va a cerrar en Ciudad de México La empezó en Argentina Si mal no recuerdo Ahora es este el Foro Sol ¿No? El estadio GNP Ahora es el GNP Era el Foro Sol Claro Qué padre para todos los que van a ir Porque el concierto Vale la pena Aunque no te salude Pero sí te saluda A su manera Ah, claro O sea, todo el concierto Es pura sonrisa Puro Puro baile Puro campo Yo creo que esa es su manera De decirte Ey, te estoy tomando en cuenta Además está más entregado Que nunca Está más disciplinado Que nunca Está cantando increíble Está bárbaro Está regio Está bárbaro Fíjate ¿De qué sirve Que Ricky Martin Ah, jajaja Jijiji Que te salude Y no sé qué ¿Qué me dijiste hace rato? ¿Qué? Que su concierto dura como media hora Ay, bueno También Luis Miguel dura poco Ah, pero es En hora y media te largas Sí, pero no se compara La hora y media de Luis Miguel A la hora y media de Ricky Martin Ah, bueno Depende de que te gusta Bueno, si vas por calidad y voz No, no, no ¿Por qué me peluceas a Ricky? Ya estamos entrando en una control Ya vas a pelucearme a Ricky Martin Y mi Ricky también merece Todo nuestro respeto Porque es gran artista Mi Ricky Martin Yo no olvide esa noche Que fui a ver a Luis Me dice Sophie Lobs Tú muy bien, Sophie Sí, estuvo padrísima Bueno, ahora vamos con los de Ventaneando Sí, sí, sí Resulta que Ahora sí es Patty Sí, ahora sí Patty Que resulta que dicen Que Ventaneando está en la cuerda floja Según la información Que se está comentando Pues Patty Y su equipo Pues tienen un problema de audiencia Este cambio de horario Que con el tiempo Parece que no les ha ido favoreciendo La poca asistencia de Daniel Porque pues casi Todo el año está enfermo En los últimos meses Por obvias razones Muy enfermo ¿No? Entonces este Y además A lo que ya veníamos diciendo Desde hace cuanto Pero la soberbia No les hace ver Que tienen Un cuadro de conductores Incorrecto Tienen a gente aburrida ¿No? Tienen a gente Que no suma mucho Que será muy profesional Yo entiendo Que no 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 Flojos no son Tienen Esperados están Pero pues no saben Cómo hacerlo gracioso Y no están Y no están en el programa Correcto O sea Por ejemplo Mónica Castañeda Lo hace muy bien En el noticiero Con su sección De espectáculos Muy bien ¿No? Es como más su lugar En cambio En Pentaneam 2 Se necesita como Otro tipo de conducción Más platicado Más chismecito Más Daniel Bisoño Claro Más Pedrito Daniel y Pati Que son los que están bien Los demás están ¿No? Eh Lo que eso significa Y entonces parece ser Que al Inet Puente Que a Mónica Castañeda Y a Chayo Murrieta Pues les van a dar avión O sea Y sin regreso Les van a decir Ten Chayo Murrieta Seguramente se queda En lo que viene haciendo ¿No? La jefa de información La jefa de información Ajá Y es que todo esto es cierto Porque no es No hay nada confirmado No es un rumor Es un rumor Es un trascendido ¿No? Es un trascendido Ahora Me parece a mí Que si quieren sumar Sumen en el paquete Yo creo que Nomás deberían de quedarse Los tres principales Los que acabo de mencionar ¿Tú crees? Pati Pedrito Y Daniel Y me parece que Todos los demás Y Pedrito nomás Porque es la imagen Desde hace muchos años Pero de hace mucho Que tampoco da Sí porque es icónico Da contenido Sí porque Pedro es icónico Se va Pedro Y ah caray ¿Qué pasó con Pedro? Sí, sí, sí Sería totalmente Otro programa Otro programa Pero lo Pero parece que también Hay problemas con la productora Y Yari González O sea que Internamente A pesar de que siempre Han presumido Ser como una familia Parece que Parece que internamente Traen broncas Traen poemitas Y esos poemitas Están reflejándose En la audiencia En la calidad del programa Y tal vez En despidos Ese es el rumor Insisto Es un rumor Pero muy fuerte De que puede haber Corridos de ventaneando Son rumores Ajá Ok Entonces yo creo que Es momento de refrescarse ¿No? Es momento de actualizarse Pero actualizar No cortinillas No los colores No la escenografía No Actualizarse en la raíz En cómo la gente Hoy quiere ver La comunicación Es decir Dejar estos amiguismos Como el que comentábamos De Alejandra Guzmán Y salir y decir Oigan Estaba borracha Lo que era Antes de ventaneando Lo que era Al principio De su Historia Pues sí Pregúntate Y que se iban al fondo Pregúntate Está borracha ¿Por qué está hablando así? ¿Por qué se cayó? ¿Qué está pasando con Alejandra? Alejandra A ellos mismos En una entrevista Les confesó Ser doble A Es una pregunta Razonable Es una duda Que se puede tener ¿No? ¿Por qué no? Me gustaría que ventaneando Se acabe Dice la encuesta de hoy 74% Dice que sí 26% Dice que no Casi 3 mil votos Pues renovarse o morir ¿No? Porque si no se renuevan Y si no Quitan lo que está estorbando Y lo que está haciendo Que el programa No sea divertido Como era en sus inicios Y como fue después Con Boris Mónica Garza Pues entonces mira Vamos a ver Yo creo que ya es muy difícil Renovarse Voy por la segunda opción Que se vaya Morir Que se acabe Es que renovarse No pues ya Cuesta mucho ¿Cuántos años llevan Ya tratando Queriendo Y no han podido Pero por ejemplo El gordo y la flaca Tienen casi el mismo tiempo Y lo siguen haciendo bien O sea El gordo y la flaca Tú los ves Y el gordo Sigue siendo incisivo Y tiquiriquiri Y se meten problemas Pero sigue siendo el gordo Sí, porque les valen Los compadrasgos Y los amigas Ahí la más amiguilla Y medio grupi Es la Lili Lili Pero el gordo No Oye Mucho De qué platicar Mucho chisme Mucha cosa Mucha rebatinga Pero por acá Pero por allá Y bueno Te parece que Empecemos Empecemos con este conductor De televisión Que se volvió Súper viral Y por lo tanto Súper famoso Pues por una situación Que evidentemente Él no buscó Pero que mira Todo pasa por algo ¿No? Porque lo despidieron Del canal 66 Allá en Mexicali A este reconocido Este conductor Gustavo Macalpín Ha recibido apoyo Del público Él el pasado 7 de octubre Se encontraba Conduciendo un programa De televisión Cuando uno de los ejecutivos Entró Y pues le dijo Oiga Pues fíjese Que ya venimos A agradecerle Vengo a agradecerle Su trabajo Pero pues ya no lo vamos A querer O sea En lugar de haberle llamado A la oficina Lo despidió al aire Y entonces Esto es único Y esto es Esto es irrepetible Y además Pues nunca había pasado ¿No? Que yo me acuerde Nunca había pasado en México A lo mejor en otro país Sí Pero bueno Creo que es lo mejor Que le pudo haber pasado Porque ahora todos sabemos Quién es él Claro Nadie lo sabía Más que en Mexicali Y pues supongo que en el estado Pero ahora es famoso A nivel nacional Y creo que Y hasta lo andan buscando Para dar la chamba Yo ya le di follow Por lo mismo O sea Yo soy de esos Que cayó en la cuestión viral Y dije Oye Me cayó bien Empaticé con él Dije Oye Que además Por cómo tomó Cómo tomó La corrida al aire O sea La embarrada al aire Con Pues con humor ¿No? Este dice Pues es que Que extraña manera De correrme Pero bueno Bienvenido sea ¿No? Y entonces Él a través de las redes sociales Ha hablado Y dice Lo que sí puedo Estoy seguro Es que no No fue porque Yo hicieron mal trabajo Construí un trabajo Del agrado de muchos Estoy agradecido Por el tiempo Que trabajé En esa televisora Sé que está mal Lo que hicieron Que fue una grosería Pero aún así Creo que uno debe Mostrar ciertos valores Ahora Pues aquí también Lo que se cuestiona muchísimo Es sobre la libertad De expresión ¿No? ¿Qué está pasando Con este Con estas cosas Porque evidentemente Pues la orden venía Desde el gobierno Evidentemente La compañía dijo Se dio Y dijo Ok Está bien Lo voy a correr Pero La orden venía Desde el gobierno Pero se exhibieron ¿No? Pues lo hubieran corrido El oscurito Digo O sea Donde nadie se entere Donde nadie sepa Sí Yo tampoco Este Yo tampoco Está raro Está raro Sí La verdad es que Son de esas cosas Medio inexplicables Porque al final de cuentas Pues le hablas A tu oficina A ver Lo que él vivió Lo ha vivido Muchísima gente Desafortunadamente A ver Desde un Guillermo Ochoa En los En su época dorada Algo no le gustó Al presidente En turno Y lo corrieron De Televisa ¿Sí o no? A Jacob Sabludowsky También lo corrieron Ajá Bueno Si ya nos vamos A los espectáculos Aurigel Que ni siquiera Lo dejaron despedir Bueno Él no lo corrieron Yo me refiero A que cuando viene En orden Desde el Que viene orden De un político De un político Como el caso De Memo Ochoa Que lo corrieron Porque algo Por intereses políticos Digamos Y curiosamente Siempre que empieza Un nuevo gobierno Tanto en un estado Como en la presidencia De la república Empieza a ver Este tipo de cambios Empieza a ver Que el ajedrez se mueve Y los conductores Cambian Ejemplo Ahorita Está Ciro Gómez Leiva Yo no sé si Él aprovechó Esta oportunidad Para irse de imagen Del noticiero Porque va a seguir ahí Pero no sé si aprovechó El cambio de gobierno A decir Me voy Ajá Pero curiosamente Pasa En el momento En que cambias De De Ciro Yo siento que se va Por lo que le pasó Más bien Como para estar más tranquilo Pero vas a ir trabajando Sí Pero en otro país Y muy lejano Ajá Sí, sí Pero en la empresa En donde En imagen Va a seguir transmitiendo Reportajes Este Especiales Sí, sí, sí Sí, ahí va a seguir Ahí va a continuar Y bueno Él ha recibido mucho apoyo Por parte de Por ejemplo De abogados Que le dice Te podemos ayudar Si quieres demandar Pous Lo empezó a seguir Guillermo Pous Que creo que no lo va a hacer Creo que no va a demandar Y también Ricardo Salinas Este Pliego A través de las redes sociales El tío Richie Pues Se manifestó De que no le Pues no le había gustado Se manifestó Con un emoji Como de lagrimita De que se le hizo muy feo Como lo hicieron ¿No? Porque al final del día Pues sí Es una humillación pública Muy fuerte Que le hicieron Este Pero Sí Fue humillación Pero él supo Cómo sacarla Darle la vuelta Porque Claro Por toda la altura O sea Dijo Bueno Lo que hay Ajá Sí O sea La actitud de él De verdad es que está padrísima Y me parece interesante Pero pues no deja de ser No deja de ser Alguien que se quedó Muy feo Sin trabajo Y cuando estás sin trabajo Estás a la deriva Aunque te estén prometiendo cosas Mientras no haya un papelito Estás 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 A la deriva Además han estado haciendo una recopilación De qué pudo decir Ajá De chistosón Pero no es No es una Persona que digas tú Uy bueno Le dañó la vida A la gobernadora O al gobernador Pues parece que sí le Si le ardió O algo así Porque parece Yo me acuerdo una vez En una En una empresa En la que trabajaba En una En un diseño De una revista De un reportaje De Algo hicieron mal En el diseño Algo hizo mal El diseñador gráfico Uno de los diseñadores gráficos Que estaban ahí Y entonces Había un anuncio Como de carnitas O algo así Y entonces Casualmente Las letras Se movieron Y quedaron Con un conductor De televisión O sea Encimadas Sí Como si le estuvieran Ofendiendo Como si lo estuvieran Ofendiendo Entonces Lo tomó Tan mal Esta persona Que además Es una persona Con mucho poder En ese momento Que lo Que lo corrieron El diseñador gráfico Pero yo lo que Siempre dije En aquel momento A ver Pero Una Una revista Tiene muchos responsables Porque el diseñador Lo hace Luego se va Al editor Luego al director Se imprime En diferentes ocasiones Y cada quien Checaba El El Machote Y decía Ah Está muy bien Sí Lo autorizo Entonces tendrían Que haber corrido A cuatro o cinco Personas más No solamente Al que tuvo el error En el diseño gráfico Pero de esas cosas Que dices tú Uy Jole ¿No? Oye Y lo que estuvo Error este día Fue la encuesta La tuvimos que quitar Porque marcaba Ceros 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 Le di Le di copy Le di Así como La pregunta era ¿Qué le está afectando Aventaneando La falta de bisoño? Ya son Ya no son divertidos Es aburrido O caen mal Ahí si quieren Contestarnos en el chat Porque en la encuesta Pues harta queja Y pues se tuvo que ir Bueno Entonces se borró La encuesta Pero Hay mucha información Recuerden que además Los que Vienen aquí regularmente Pero no se han suscrito Los invitamos a suscribirse Suscríbanse a este canal Activen la campanita Para que les notifique Que hay nuevo video Y también Recuerden que tenemos La opción Del super chat Este canal Es 100% independiente Dependemos De sus donativos Dependemos De sus me gusta De su apoyo Porque Pues no estamos Con ninguna empresa Ninguna televisora Así que ustedes Son los que mandan Así que nos ayudaría muchísimo Además Los super chats Salen aquí en pantalla PAM PAM De colores llamativos Amarillo Verde Rojo El que ustedes Decidan Así es Ahí nos empezaron A contestar la encuesta Aburridos La falta de bisoño Caen mal Y aburren Es aburrido Que iba ganando Iba aburrido Pero Alguien entonces Si le salió El A lo mejor Si le salió El resultado No pero Yo le di Y no 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 Cero Cero Bueno Que caen mal Dice por aquí Caen mal Y aburrido Bueno Oye Hablemos ahora De la Queen De Victoria Rufo Que resulta Que el otro día Estaba respondiendo En el aeropuerto De la Ciudad de México Porque le preguntaron Pues que opinaba Que luego la critican De que no Se arregla tanto No es tan glamurosa Este No sé exactamente A qué conductor De televisión Se refiere Porque ella respondió A alguien en específico Pero no dijo su nombre Ajá Y este No sé Si alguien sabe Quien la criticó Muy duro A la Queen Pero ella dice Pues es que no vengo A dar entrevistas O sea Yo vengo al aeropuerto Vengo a trabajar Vengo cansada De una gira Y entonces Por eso es que No vengo Toda arreglada Maquillada Lista para entrevistas Pero es que Pues ahora Desafortunadamente Para todos los famosos Pues todo el tiempo Hay guardia De reporteros En CDMX En el aeropuerto Y pues ahora Sí que Ya los están Cachando Sí o sí Todo el tiempo Pero fíjate Qué curioso No la mentalidad En Estados Unidos Hasta les aplauden Hay una tendencia De actrices Que no quieren usar maquillaje Ok Como Pamela Anderson Que anda por la vida Va a los premios Sin maquillaje Y pues con su carbo Bonita Porque está bonita Claro Y nadie le dice O sea al contrario Dicen Ah que padre Que mujer tan natural Que mujer tan consciente De su edad De que no quiere Y de que Tiene derecho a hacer Lo que le dé la gana Sí Y acá bueno Es que aparte No estás de acuerdo Que es como Bueno La verdad es que Lamentablemente Sobre todo las mujeres Del espectáculo Se vuelven esclavas De este tipo de cosas ¿Cuántos años lleva La Queen maquillándose Todos los días? Y además Eso les daña mucho Su piel Ajá Entonces de alguna manera También se cansan Y dicen Quiero dejar descansar Un poco a mi piel Hay mujeres Porque los maquillajes De televisión Son pesadísimos Hay mujeres A las que les encanta El maquillaje Yo creo que son La mayoría Ajá Y obviamente Se respeta Pero también Hay mujeres que no Sobre todo ella Que todo el tiempo Tiene que estar maquillada Cuando se hace En una telenovela Pues todos los capítulos Evidentemente Los tiene que Tiene que estar Maquilladísima No arregladísima Todo el tiempo Le tienen que estar retocando Etcétera Debe llegar muy cansada A casa Del maquillaje De las escenas Y luego cuando está En teatro Pues igual Cuando está en un escenario Pero al momento Yo creo Que dice Bueno A lo mejor Hasta se lo pueden Recomendar Hasta a sus dermatólogos De cuando no te tengas Que maquillar Deja descansar la piel Porque si no Imagínate Si Si está rudo Si Si está rudo Por supuesto Entonces me hace Una actitud Pues yo no le veo Ningún problema A mí me parece Que a nadie Está molestando Si Victoria Rufo Trae o no maquillaje A nadie Pero Son de estas cosas Que luego se les exigen A las mujeres ¿No? Como si fuera De a fuerza Mira el Charlie Bapachip Dice Ay no Eso es ser floja Ella se debe A su pulga Ay cállese Tío cállese Siéntese señor Siéntese Que se siente Dile que se siente Charlie Bapachip No el Charlie Que diga lo que No no Que se siente Que se siente Ese señor Este Pues es que ¿Qué mola quieren Maquillada O sin maquillaje Pero es que No es una falta De respeto Al público A ver Al menos Para mí Es como Pues ok Pues Quiero Andar sin maquillaje Yo no soy su dueño Pero pues ella ya le respondió Que dijo Yo no estoy Yo no estaba ese día Para dar Para dar gusto a nadie Exacto Me gusta eso Que fue Gustavo Adolfo Ah fue Gustavo Adolfo Ay Gustavo Adolfo De veras eh Te pasas Gustavo Adolfo Me prefiero sin maquillaje Dice el buena Como ella se sienta bien Pues sí Ahí está Exacto Si ella se siente a gusto También ya ves que Hasta la estaban criticando Este Porque estaba A veces aparece En silla de ruedas Ajá Pero es porque Pues oye Los periodos de caminar De los aeropuertos Hasta yo quiero usarlos Y en las obras de teatro Nada más acepta obras Donde va a salir en pijama Es cierto No sale en pijama En la obra de las leonadas No en la anterior Si salía en pijama En la anterior si En esta no En pijama y en pantumplas Ajá No en esta no En esta si sale muy arregladita Porque aparte pues Imagínate Estar al lado de Lupita Jones De estar al lado de este De Paola Rojas Mis Universo Imagínate nada más Aunque ya Pues ya no está en la edad De Mis Universo Cuando ganó Pero de todos modos Pues lo bonita Nunca se le va a quitar Exacto A Lupita Jones Claro 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 Entonces si está como que La competencia ahí A ver quién sale Está ruda Pues sí Sí Correcto ¿Quiénes más son las leonas? Ana Patricia Rojo Ahí con la que Medio medio Está al nivel Es Digo Que no se maquilla También Angélica Angélica Aragón También es como medio También es como medio Natural Ajá Tamara Tamara Patricia Tamara Paola Rojas Ana Patricia Rojo Este Paola Rojas Pura Rojas Y este Lupita Lupita Ya salió dulce Salió de la obra Para estar en Gardena Sí Pues allá sí canta Y aquí no Correcto Bueno y luego Continuando con la Queen Resulta que Eugenio Derbez Le preguntan Sobre su hijo De José Eduardo Y las locuras Que luego hace Por ejemplo Esto de haber comprado Un Este Un féretro Para ir y dormirse Duerme en un féretro A veces No sé si ahora Ya que Que es papá Seguramente ya no lo va a hacer Era como más en su etapa De soltero ¿No? Era más o menos En aquella Sí ¿Cómo le explicas A un niño La muerte O sea No no Y tiene que estar Muy atentos De lo que necesiten No es que Es hasta un peligro ¿Estás de acuerdo? No pero ¿Cómo le explicas A un niño Que ya Bueno la ni El bebé Todavía no sabe Pero a los 4 o 5 años Ya va a decir ¿Qué es eso? Ajá ¿Y para qué sirve? Lo va a tener que sacar De su casa El féretro Sí Definitivamente Entonces le preguntan Le preguntan a Eugenio Que qué opina Y Eugenio dice Pues que Pues que está re loco Pero hace señas De ay no Cucucu Dice pero eso Eso no lo sacó de mí Ajá Lo sacó de la mamá Ajá Y entonces Volvió Volvió a atacar a la Queen Pues no que ya habían hecho Las paces Así es como son divertidos Ajá Nos estaban No nos estaban Nos estaban quedando De ver notas Durante ¿Qué? Un año Que duró la paz No nomás ahorita En lo que nació En los 3 años Ahorita que nació La niña nada más No no Pero si son más divertidos Hasta ellos Sentían como que Les faltaba algo Pues sí Mi vida no es la misma Pues ahora van a ir A preguntarle a la Queen ¿Qué opinas de que A ver De entender que estás loca Como hilo de media Ajá Exacto Entonces vuelve Esta rispidez De ahora los abuelos Les abueles Sí, dense con todo Déjenos materiales Pues sí que nos den chisme Como dices tú Eso nos da vida Y a ellos también Sí Claro Hay gente que no Que es más feliz Cuando está empleitada Con los Sí más Como Derbez Digo Derbez Adame Yo creo ¿No? Que es de los De los que tiene que estar En pleito Porque si no No es feliz ¿No te acuerdas Del programa de Eugenio De Héctor Suárez La cosa en Azteca Con Amaranta Ruiz Que se la llevaban Diciéndose de cosas Tú loca Bruja Desde Mentecada Tú Chaparro Pelón Ay Dios Se empezaban a decir de cosas Y al final Ya dame un beso Y duérmete O sea Era como Pues sí Como su modus Así vivían Pues si así eran felices Oye que el otro día Me estaba acordando Y decía yo Ahora vivimos Sobre todo los que estamos Haciendo contenido Estamos viviendo Constantemente Como si En este segmento Del portero De Derbez ¿No? Todo el tiempo Estamos cambiando Las palabras Es que con YouTube No se puede de otra manera No y en general ¿No? Lo que antes era Políticamente correcto Hoy es incorrecto Si la piensas Tú En tu vida diaria Te censuras No en la vida diaria No en la vida diaria Yo soy Este Un estúpide Pero no Aquí tengo que pensar Muy bien Y tengo que Tratar de De armar las palabras Y porque no me censuren Pero no me desmoneticen Pero no me estén funando Pero bueno Que de todo Siempre nos están funando Todo el día No llores A llorar al Perches No, pero es cierto ¿A poco no es así? ¿Te acuerdas Esa sección que le decía No digas esta marca Porque te Así Así estamos ahorita Todos Ajá Viviendo como Desvivir Es que Se ha inventado Un nuevo vocabulario Aquí en las redes No, el desvivir Está muy de moda Exacto Entonces bueno Pues así nos está tocando Pero me recuerda De hecho Derbez debería de hacer En algún momento Una crítica Porque ese personaje Justo lo ponía así ¿No? Como que no le dejaba Al que estaba anunciando Algo Era el super portero El super portero Que nos pasa Excelente programa También Ese sí fue en Televisa Sí, tú hablabas De la cosa La cosa La cosa En familia Se llamaba La cosa loca O la cosa no La cosa en familia La cosa La cosa simplemente Según yo era la cosa En familia Ya en Azteca Ajá Exacto Porque hubo uno Que se llamaba Nada más la cosa No salía el negrito Toma Ajá Pues es que Este Héctor Suárez Honestamente Fue uno de los mejores Comediantes que tuvo En la televisión ¿No? Muy crítico Muy audaz Ahorita que hablábamos De censura Pues a él también Le tocó Cuando estaba en Televisa ¿No? Cuando estaba en Que nos Pasa precisamente Y recuerdas Que en algún momento Trató de retomar Un proyecto Algo así Que iba a ser Algo Y Felipe Calderón No le gustó Y entonces lo mandó Cancelar Y ya Televisa lo vetó Que en el caso Por ejemplo De Eugenio Derbez Pareciera que sí Lo vetó Andrés Manuel López Obrador Durante su Seguro Porque está volviendo Ya la de Vampiro Ya la están promoviendo Bueno pues va para VIX Sí Desde ahí O sea Ahorita lo están desvetando ¿No? Porque Pues si pasó un tiempo Sin que lo viéramos En Televisa Y que hizo más cosas En otros lados Puede ser que sí Puede ser que sí También a Verónica Castro Con Peña Nieto Se dice Exacto Porque fue y dio Unas declaraciones A una revista Hablando de su excuñada Angélica Rivera A la excuñada no le gustó Seis años Y luego ya después volvió Al Pequeños Gigantes En cuanto se acabó El sexenio de Peña Sí Del 2019 Ya Luego luego Elvia Corte ¿Qué dice Muchas gracias Elvia Dice Samsung sacó un video En español Acá en Canadá Con el chavo Y la chilindrina Hablando de inteligencia Artificial Ellos eran inteligencia artificial Me imagino que sí Era artificial Pues por lo visto Entonces La familia de Chespirito Está destrabando Muchas cosas Porque durante mucho tiempo La marca no se usaba mucho Y ahora que ya los programas Se van a transmitir de nuevo Ya se subieron a plataformas De manera legal Porque solamente una plataforma De forma ilegal La transmitía Ahora ya están en VIX Bueno ahí era fácil Contratar a la chilindrina Porque ella tiene los derechos Pero el chavo Sí estaba más difícil Sí que estaba viendo Por cierto la chilindrina En una Bueno a María Antonieta De las nieves En una serie Que se llama Mama Cake Este que es de Disney Y que más que nada Era como de estar Pero ya ves que ahorita Se unificaron los contenidos Y la puedes ver por Disney Ya todo es Disney Porque realmente es fuerte No es como muy de Para Disney Es de una mujer Que va a vender pastelitos Con marihuana O sea sale la chilindrina Chilindrina Pero no es para niños Exacto No no es la chilindrina Es María Antonieta Pero es cero para niños ¿No? Es el personaje De Susana Alexander Que va a hacer un negocio Les digo Ella va a vender Sus pasteles Pero pues con esta No es sustancia Con esta hierbita ¿No? Que no podemos decir A propósito de De censura Entonces esta hierbita Pues obviamente les da Depende de cada quien Ajá Depende del efecto Para cada quien Y vara Va a meter en el negocio Voy como al capítulo 2 Va a meter en el negocio A los que están En un asilo de ancianos Entre ellos A la chilindrina Entonces de eso va la serie ¿Está buena? Mira voy en el capítulo 2 Y tal vez no te puedo decir Si está bien o mal Como que No entonces está rara No sé Si está rara No cuando te engancha Desde el primer capítulo Dices wow Si tengo mis dudas No me encanta Y la idea original Me llamó la atención Que en los créditos Dice que es Ara de la Torre Uno de ellos O sea va a salir Ara de la Torre Y la idea original Ah de los créditos Ajá La que también ya se estrenó En Star Plus En Star O sea en Disney Es en La Máquina A esa se estrenaba hoy Que La Máquina Es con Lucía Méndez Ajá Con Gael García Con Diego Luna Y con Eiza González O sea lo dijiste Todo al revés Ah porque mi tía Porque es la mera mera Pues sí Actuación especial Pero bueno Claro A la tía A la tía hay que mencionarla Y entonces Esta también está en Disney Te digo que ahora ya todo O sea lo que era De Star Pero lo que era por acá Ya se unificó Y todo es Disney Que sale de mamá De Gael La Méndez No de Gael no De Diego De Diego Es que sí Estaba Te parecen Dices tú Te parecen los dos Ok Bueno Vamos con Paola Rojas Porque Resulta que Ya ven que no la dejaron Despedirse en Televisa Ella salió De netas divinas Quería despedirse Del programa de televisión No la dejaron Y bueno Después También estaba trabajando En MBS Ahí duró poquito Oye que agradezca Que no le hicieron Lo que al chavo de Mexicali Ah claro Que será peor Que no te dejen Despedirse O despedirte O que te corran al aire Pues yo creo que te corran Al aire No Sí Está peor Sí Sí Y entonces Paola Duró poquito Duró tres meses En MBS Haciendo radio Pues ella estaba Muy feliz Pero no se sabe Si este nuevo proyecto Que está emprendiendo Que se estrena La próxima semana Es el El primer programa De Pisa y corre Con Paola Rojas O sea ella en lugar De Nacho Lozano No se sabe Qué fue lo que pasó Si le incomodó A la compañía El que está trabajando En otra empresa De noticias El caso es que Le dijeron Váyase señora Siéntese Y váyase Y este Y ni siquiera Te puedes despedir Es súper importante La despedida Yo creo que más importante Que la llegada Porque está hablando Del trabajo que hiciste Pues sí Está hablando De si lo hiciste bien O si ¿Qué hiciste? ¿Por qué te corrieron? Nos queda la duda ¿No? Y pues ni siquiera Te dejaron despedirte Sí o sea No le da su lugar ¿No? Porque al final Por algo la llevaste Es una periodista Con mucho nombre Es Paola Rojas Sí Está al aire Desde hace muchos años La gente la quiere Porque ni siquiera La dejaron despedirse Pues sí Lamentablemente así pasa Yo creo que a veces Hay gente muy herida ¿No? Hay gente que tiene Que está muy herida Fíjate Yo volviendo Cuando Perdón Cuando trabajaba en radio Y me fui de una Empresa Pues estaban tan Encabritados Porque me estaba yendo Que no me dejaron despedirme Llevaba ocho años Al aire No tres meses Ocho años En esa compañía Un día estás Y al otro día ya Exacto Ocho años Ocho años estás Y al siguiente Ni siquiera A mí tampoco Me dejaron despedirme Pero yo hacía Capsulitas Entre muchas otras cosas Pero capsulitas Pues era más larga La despedida Que la información Pero yo tenía En ese momento Me acuerdo Tenía tres programas Al aire Y de ninguno Largos Uno de dos horas Otro de tres horas Y de ninguno Me dejaron Ok Me dijeron No ya te vas Adiós Agarra tus tres triques Y adiós Y se siente horrible Ah sí Se siente espantoso Últimamente Rodner Figueroa Ha estado entrevistando A sus ex compañeros De Univision Y les pregunta mucho Cómo se siente El que te corran De una empresa Tan importante En tu vida No O sea Un Carlitos Calderón Etcétera Qué se siente Cuando te dicen Ya no te quiero A Cristina La corrieron También Don Frajito A Don Frajito A Raúl Velasco También lo corrieron No es mi idea Sí A María Celeste A Rara Pero a Raúl Velasco Le hicieron un Súper homenaje Pero muchos años después Una semana antes De su muerte Como que lo reconocieron Dijeron O la regamos O queremos rating Sí A María Celeste El que nunca El que tampoco Se quiso despedir Así como Con muchas palabras Fue Jacobo Sabludowsky Pero es que así era Jacobo Él Así era Jacobo Este día se acaba 24 horas Adiós Exacto Y se acabó Y se acabó Pero esa fue una decisión De él O sea Él sí se pudo haber despedido Porque es Porque se estaba despidiendo O sea Sí se estaba despidiendo Nada más que Su despedida Fue breve Esa fue su despedida Claro Exacto Pero Raúl Velasco Por ejemplo Cuando hizo lo último De siempre en domingo Que además dicen Que él ya lo sabía Como dos años antes O sea Como dos años antes Le dijeron Ya estamos en la etapa Final de siempre en domingo Entonces Ya prepara Vete preparando Porque en cuanto Estemos listos Pues te vas Pero fue feo Fue feo Porque en los programas De reseña Donde lo entrevistaban Después siempre decía Que fue muy humillante Para él Después de haber Tenido todo el poder Tocar puertas Oigan Tiene trabajo para mí Y también reconocía Que había sido Uguero Claro Que de alguna manera Se lo había Se lo había ganado En ese sentido Porque sí Pues muchas historias De famosos Que hay alrededor De lo que De lo que les hizo Raúl Velasco Aunque también Yo siempre digo Sale lo negativo Porque siempre Nos enfocamos Más en lo negativo Y pocos agradecen Y también había Muchos que Tenían que agradecer ¿No? También había De las pocas Que agradece A Raúl Velasco Es Yuri Yuri siempre dice Talía también estuvo Ahí en el De las que agradecen Y recordemos Cuando es su último Programa No el homenaje Cuando es su último Programa De siempre en domingo La lista de famosos Que fueron Ya era mínima Comparada Con todas las figuras Que aprovecharon El poder Y la plataforma De Raúl Porque también Hubo mucha gente Que le debía Su carrera El otro día Veía a Mimi De Flans Y decía A los Hicieron tres Siempre en domingo Seguidos Después de esos tres Siempre en domingo Ya no podían Salir a la calle Ya la fama Que daba siempre en domingo Era impresionante Por eso era Pues era un antes Y un después Estar en siempre En domingo Mario Palomar Hola Mario Nos manda un super chat Dice Hola Alex Producer ¿Por qué nunca Hablan de fe Y me da la impresión De que te cae mal Alex Ahora No yo te voy a decir Una cosa Mario No nos cae Para nada mal De hecho Hace como Seis meses Íbamos a ir a A verla A Phoenix A verla Pero no nos gustó El lugar Porque no había asientos No sé qué Y aquí Aquí también vino Ajá Y yo pensé Ir a verla Por algo no pude Ajá Pero de que me cae mal Para nada Somos fans Lo que pasa es que No da No da nota No 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 en realidad No Ajá O sea no es alguien Que esté dando información Y no Ajá No 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 Para nada Y va a estar en el auditorio En noviembre Noviembre Y es que ella fue la reina del auditorio En su momento Fue la primera artista mujer Que logró llenar 11 auditorios consecutivamente Ajá Sí porque a lo mejor ahora los hacen espaciados Pero ella fueron 11 seguidos Imagínate nada más O sea El fenómeno que fue Es que ella fue un fenómeno social Sí Lo importante que fue O sea Faye Yo la comparo con lo que se vivió con Flans Ajá Ajá ¿No? De que la gente se vestía como ellas ¿No? Sí, sí, sí Este Y que sus canciones todo el país las cantaba Comprabas naranjas Y las partidas No, era la Este chamarrita Este Amarrada a la cintura Paliacates en las muñecas Pulseras ¿No? Estar chaparrito Ajá No, pero para nada Simplemente que pues Aquí damos Aquí son breaking news Y realmente Faye Hace mucho tiempo A ver qué pasa en el auditorio No da una Y hacemos la reseña Ajá Claro Eso Gracias Mario Bueno, ahora hablemos de Gustavo Adolfo Infante Y de Sergio Mayer Y es que esta mañana Gustavo pues se encargó De compartirnos a través de su canal de YouTube Que ha ganado la demanda millonaria que Sergio Mayer había impuesto Es la segunda demanda que le pone Sergio Mayer a Gustavo Y la segunda que pierde El legislador demandó a Gustavo a mediados del 2023 Por supuesto daño moral Que le hizo perder contratos millonarios Fue el mismo motivo de la demanda anterior ¿No? Estoy en posibilidad de confirmar Que se ha dado a conocer la resolución de la demanda de Sergio Mayer Contra Gustavo Adolfo Infante El resultado es que Mayer pierde el pleito De 2.5 millones de dólares Contra el periodista Esto lo comentó Gilberto Barrera Gustavo Adolfo anunció Que el Tribunal Superior de Justicia De la Ciudad de México Emitió un fallo en el juicio Que promovió en su contra Mayer Al inicio del programa Gustavo indicó Que previo a la resolución Tuvo un encuentro con Sergio Previo a la toma de posesión De la presidenta Claudia Sheinbaum Y según el periodista Mayer amenazó con destruir su carrera Ahora que era diputado federal Y tenía contactos de peso Para afectarlo Fíjate nada más Posteriormente explicó Que al existir una resolución Podía brindar más detalles Sobre la demanda Y las pruebas irregulares Que la defensa legal de Mayer Presentó para acreditar Que Gustavo Le hizo perder un contrato De casi 50 millones de pesos mexicanos Gustavo Adolfo aseguró Que Sergio Mayer Presentó un documento Que emitió un amigo del actor Dueño de una casa productora Para acreditar la existencia De un proyecto Sin embargo El juez a cargo del caso Consideró que dicho contrato No acreditaba Las acusaciones establecidas En la demanda Se suponía que Mayer argumentaba Que le había tumbado El proyecto de un reality show Eso es lo que Un reality show de su familia Y que por eso Le tenía que pagar 50 millones de pesos Que porque Esos eran los El sueldo que le iban a pagar Sí 2.5 millones De dólares Luego Gustavo Gustavo Adolfo Leyó un extracto De la resolución Publicada por el Tribunal Superior De Justicia De la Ciudad de México En donde dice Resultó infundada La parte actora En contra de Gustavo Adolfo Infante Debido a que No quedaron acreditados Los elementos Elementos Constitutivos Y resultaron fundadas Las excepciones opuestas Por el demandado En consecuencia Se absuelve A Gustavo Adolfo Infante De las prestaciones Reclamadas Por el escrito De la demanda Pues felicidades A Gustavo Adolfo Infante Y bueno Ahora Ni modo Sergio Te quedaste Sin tus 2.5 millones De dólares Por camaya Exacto O sea Que lata Tener que estar Lidiando Con Una segunda demanda De parte de Sergio Mayer Que aquí lo hemos dicho Claramente A ver Sergio Mayer Demanda a Gustavo Adolfo Por el tema De Anabel Hernández Sergio Mayer Nunca se ha atrevido A demandar A Anabel Hernández Si no ha demandado A Gustavo Quien ha retomado La información De los libros De las No se va Señoras del narco Directo a la fuente Y los señores del narco No se va directo A la fuente Porque Exacto Sacatito Palconejito Quien escribió Este daño Moral Que él reclamaba Era Anabel Hernández Es la segunda vez Que pasa O sea Que fastidio Para Gustavo Tener que estar lidiando Pagando abogados Lidiando con un proceso legal Que no le corresponde Porque si hay algo Que El de la bolita Que le sube y le baja Tiene algo que reclamar Pues que le reclame A la periodista Que primero lo escribe La fuente Claro Pues sí Es como Enrique Guzmán También se le fue La yugular A Gustavo Adolfo Infante Y la que había Soltado la bomba Era su nieta Correcto Exacto Él simplemente entrevistó Le dio un micrófono Y ella se expresó Son cosas que uno no entiende Que son Ahora sí que De estas locuras legales Que suceden ¿No? Porque aparte Hay una cosa Una cosa es que demandas Y otra cosa es que Realmente ganes Y es la segunda vez Que pierde Mayer Yo creo que ya no debe haber Una tercera Y me parece Que si quiere reclamar Esa historia Que se cuenta Tendría que reclamársela A Anabel Hernández Ahora sí Directo allá Donde salió todo Pero pues a lo mejor Es miedito también ¿No? Pati Navial lo ha hecho Muy bien Pati Navial le tenía Que reclamarse Lo reclamó a Anabel No le reclamó A Chuchita Pérez Pati se fue contra Anabel Contra la que lo escribió No contra el medio O los medios Que lo hemos repetido 50 mil veces Sino contra Anabel Y le dice de pantalla Pantalla Porque no la tenía enfrente Pero le dice de pantalla Pantalla Usted escribió el libro En torno del chisme ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué no hace eso? Sergio Mayer Con Anabel A ver Y ella le va a decir Sí, encantada Cuando quieras Fíjate que sí, Sergio Está en tal Declaración De tal juzgado Y si quieres Aquí te muestro Los testigos Sí, porque muchas veces Tiene las grabaciones Ella se basa En testimonios En testigos En lo que Como se le diga Entonces ¿Por qué no lo hace? Y bueno Pero al final La nota El día de hoy Es afortunada Para Gustavo ¿No? Afortunadamente Ha ganado Lo absolvieron No hay Por qué pagar No hay delito Que perseguir Además No hay por qué Pagarle 50 millones De pesos A Sergio Mayer Bueno Así las cosas Ya se los hacía Gastando en Acapulco Quién sabe dónde Y ahora hablemos De Brenda Besares Y es que A raíz del éxito De Mesa Mesares Digo Besares ¿Por qué? Porque le dicen Doña Florinda Ah, ya, ya, ya Sí es cierto Dicen que se compara Es la nueva Doña Florinda Muchas actitudes Le faltan los tubos Que tiene muchas actitudes De Florinda Mesa Es lo que dice Con lo de Lo que Lo que Barrio Besares dice Es que él exige Que ella vaya Vaya usted A ver si es cierto Ahora El otro día Esta Sofía Rivera Ajá Sofía Rivera La esposa de Eduardo Videgaray Ajá Tiene un punto Que me parece Un punto Interesante Que dice A ver Esta mujer Vivió la tragedia Vivió lo horrible Y por qué no Vivir lo bueno ¿Por qué no Vivir lo bueno Ahora? ¿Por qué no Vivir el éxito? Ajá Y tiene razón O sea Porque Si alguien Defendió a Mario Cuando nadie Creía en Mario Esa es su esposa Pues bueno Ya se llevó Sus cuatro millones Ya déjenos A Mario Ahí está No Fíjate que A veces que el punto De Sofía No es un mal punto La verdad Siento que es un Un punto correcto Pero bueno Vamos con Brenda Que a raíz del éxito De Mayo Mayito Mayititito A partir de su triunfo Pues también está En la mira ¿No? Y ahora sí Que para mal Y han ido sacando Testimonios De sus excompañeros De trabajo En Monterrey Y ahora sacaron Otro testimonio A través del programa De Mitch Rubalcaba Un excompañero De la esposa De Mario Besares Pues le dio Una entrevista Pues interesante La verdad Es Miguel Díaz Que es el encargado De espectáculos De Multimedios Que es un buenazo Tiene una experiencia Que no eres En Tron No les tiene miedo A los temas Duros Ni rudos Es de nuestro grupo Se mete en problemas Pero es de nuestro grupo ¿No? Y bueno Dijo Miguel Conductor de Monterrey Que trabajó al lado De Brenda Quien aseguró Que la exreina De belleza Siempre ha tenido Un ego Muy inflado ¿Ok? Oye que por eso Hablando de ego Seguramente mi Brenda Estar Fúrica con el mensaje De Sara Bustani ¿No? De que le criticó Sus looks Sus outfits Porque dice Que no le hacen Ver bien el vientre Porque se le ve Como un vientre Abultado Eso dijo Sara Eso dijo Sara Sara Bueno Entonces ahora Miguel Díaz Aseguró que Brenda Buscó la forma De quedarse Con el programa Con clase De Gina Pastor El programa Se llamaba Con clase Y luego Mutó a Viva la Vi ¿Ok? Sí Dice ella Brenda Que le puso el nombre De Viva la Vi Pero no Fue una lluvia De ideas Yo trabajé con ella Una semana Y en una semana Me di cuenta Que no quería Trabajar con ella Porque obviamente Lo que olía A Gina Pastor Le estorbaba Entró muy seria Pero cuando se sintió Muy agarrada Del programa Empezó a hacer Sus berrinches Y todo A Samantha La pateó Hubo patadas Hubo patadas Según el conductor A una chica Llamada Samantha La pusieron en Viva la Vi Y Brenda Le confesó Que le caía mal Cuando todo el mundo Se empezó a quejar De Brenda Le regresaban Le regresan a Gina Pastor a su programa Y eso no le pareció A Brenda La conductora Gina Explicó que ella Solo pidió unos días Para irse de vacaciones Del programa Y cuando regresó Brenda Ya estaba en su lugar Pero lo que me sorprende Es que haya pateado A una compañera Si la agarró A patadas Orale Vámonos Si Pues que luego si Este Hay compañeros O compañeras de trabajo Que se ponen bien intensos Y llega a haber Ese tipo de situaciones De violencia Yo si Doña Florinda Doña Florinda Lo más que llegó Fue a cachetear A Don Ramón Pero se lo merecía Don Ramón ¿Por qué no pagaba La renta? No Brenda ¿Qué le hacía? Ah no ¿Qué le hacía Doña Es Perry Brenda Es Perry Es Perry Es Perry Es Perry Es Perry Es Perry Oye A patadas Y no Y con tacón De esos picudos Imagínate Ajá Espérame ¿Dónde estamos? Debería entrar Brenda Besares a la casa Para ver su Personalidad Si pues si Ahí si saldría Sabríamos De verdad Como es ¿No? La tía La tía Brenda Es actriz Pero de donde Ha hecho telenovelas Si ha hecho telenovelas En Telemundo Creo que hizo algunas Y también es cantante Pues ya ven que La canción esta De el Team Mar Pues ella la La hizo viral Dice Carla Carla Sosa Es verdad Es verdad Que el periodista Que despidieron Fue porque habló mal De que Mario Hubiera ganado Creo que fue más bien Por cuestiones políticas Mi Carla No tanto por Mario Porque bueno Ni siquiera Pertenece a la empresa Una es Televisa Y él Es el canal 66 De Mexicali No hay encuesta No, no hubo encuesta Mibon Si hubo Pero como no funcionó Se marcaba todo en cero Pues la tuvimos que Quitar Dice Citlaly Alonso Federica Quijano Comunicó que su hijo Que padece Espectro autista Le diagnosticaron También con epilepsia Que lamentable Citlaly Hace unos dos días Salió el tema De que la había vuelto A golpear Entonces bueno Pues es su hijo Qué difícil El reto tiene Qué difícil Y que lo hable No, o sea También hace algún tiempo Le dijeron O le sacaron Una nota De que lo iba Devolver Porque se ha adoptado Como si los hijos Se pudieran devolver Porque Ay, como si fuera Una mercancía del costo Eso fue lo que ella dijo O sea Ni un perrito Que me Que me Mordiera Yo Lo retiraría De mi vida Menos a un hijo Entonces bueno Bueno, ahora vamos Con Ventaneando Resulta que Hemos estado informando Esta historia Que viene circulando De que Ventaneando Pasa por un muy mal momento De audiencia Primeramente Y segundo Internamente Las cosas Empiezan a estar mal Al parecer El equipo Se está como Desmoronando Como que ya Nos están llevando También Sobre todo Con cuestiones De producción Se habla De que altos ejecutivos Están queriendo Sacar A varias De las conductoras Que ellos consideran Pues no aportan mucho Estamos hablando De Rosario Murrieta Linet Puente Y Mónica Castañeda Esas son las tres Conductoras Que quieren sacar Porque dicen No aportan Ahora Pues vaya sorpresa Que nos llevamos De que fueron De promoción Andaban en la mañana En Nexa Con Jessy Cervantes Y vaya sorpresa Porque no están En aniversario No hay nada Especial Que promover Entonces quiere decir Que si Necesitan audiencia Justo cuando sale La nota De que ya se van Ajá Empiezan como A hacer ruido ¿No? Sí Y obviamente En la entrevista Pues va mucho De lo De este discurso Que le hemos escuchado A Pati Chapoy Durante muchos años De que es la Universidad del espectáculo Pero mi sorpresa Es cuando Rosario Murrieta Y Pati Aseguran De manera Categórica Que todos Los demás Programas En internet Y programas De televisión Ajá Nos basamos En ventaneando Porque ellos Hacen la tarea Ellos hacen El trabajo Y nosotros Vamos Y les Copiamos La información En serio Eso es lo que Dijeron Cuánta atrevidas O sea Imagínate Copiarles No sé La última Que acaban De hacer De que Alejandra Guzmán Se cayó Porque le bajó La presión No porque Algo así Te porocha No porque No no Eso no 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 Pero aparte Bueno nosotros Estamos al mismo tiempo O sea Ahí no aplica Pues no Chisme no like Está antes Productora 69 No es la línea No ya quisieran Hay muchas notas Que ya quisiera Tener ventaneando Exacto Cuéntamelo ya Creo que está O antes O por ahí Al mismo tiempo Hoy pues también Está muy temprano Venga la alegría Venga la alegría Está súper temprano Aquí hay muchas cosas En qué momento Primero porque Ellos transmiten Muchas entrevistas De chacaleos Y yo veo A muchos reporteros De programas Y de sus propios canales De YouTube Ahí Es decir Cuáles están copiando La información Si están en el mismo Lugar de los hechos Pero es que hubieran Dado un ejemplo Miren nos copiaron Esta nota Viral que hicimos Hace una semana Y todo mundo La trae ¿Cuál? Aparte viven De glorias pasadas Porque cuando les preguntan Por ejemplo ¿Cuáles son Los momentos Más climáticos De ventaneando Los más difíciles? La crestomatía La crestomatía Ana Bárbara Y Bisoño Que eso pasó Hace 20 años Que me sacaron En una cajuela Ajá Siempre son los mismos Que la mayonesa Ventaneando millonario La mayonesa La mosca Que se tragó Pedro Sola Todas esas anécdotas Son glorias pasadas En los últimos Que serán 8 años No ha habido Algo De mucho interés Yo creo que su Nota más viral Y eso fue hace como 30 años Es lo de Gloria Trevi Ajá La cobertura Por ejemplo Que sí se lo reconocemos Pero hace 30 años Presumieron la cobertura De Juan Gabriel Pues la verdad es que Todos hicimos cobertura Todo mundo lo hizo Todos anduvimos ahí En la casa Nosotros estuvimos ahí En la casa El día que se murió Juan Gabriel Ya andábamos con el público Y todo Ese día haciendo una cobertura Los siguientes días Tuvimos a Carlos Cuevas ¿No? En vivo Tuvimos a Sheila Cuando se murió Manzanero Vino Lizeth a hablar En este programa exclusiva Es decir Todos hacemos Desde nuestra trinchera Chica o grande Desde una pantalla Chica o grande Hacemos Nuestro mejor esfuerzo ¿No? Ajá Entonces ella Ella presume Por ejemplo Esta cobertura De Juan Gabriel Pero pasó hace ocho años Ajá No fue ayer Pero pues si todo el mundo La cubrió Pues sí La de José José Pepedazos Ahí la que se robó El espectáculo Fue Flor Rubio Con su llanto Ajá O Mara Que no la dejaron entrar O Flor En la de Vicente También O sea en todos lados Mi Flor va y da la nota Discordante Han dado más notas Hasta mi Gustavo Adolfo Diciendo que ahí estaba Pedro El pérez De Pedro Infante Ajá Y que había llegado Eso es hacer ruido Mínimo Pero ventaneando Ajá Exacto O sea Los de ventaneando Este Presumen Como si O sea Las cosas que las Que presume No son de ayer No son de hace dos meses No es de hace un año Son cosas Viejas ¿No? Que sí Que las cacarean mucho 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 Los programas de internet Y todos los espacios Siempre están esperando Lo que ellos dicen Pero que den ejemplos Que barbaridad Que den ejemplos A ver de qué notas Nos hemos pirateado Según ellos Al contrario Ellos le han robado Notas a Jorge Carvajal ¿Te acuerdas? Ajá Varias Varias Se las han robado Entonces Pero Y luego dicen Nosotros tenemos una ética Pero si Rodrigo Vidal Hace dos días Acaba de decir Que le inventaron Dos notas ¿No? Ajá En una cápsula De tres minutos Le inventaron Dos noticias Y todavía van Y presumen La veracidad De su información A la universidad Del espectáculo Le desmintieron Dos notas La fuente Afectada O sea Rodrigo Vidal O sea El personaje Afectado Pero sabes Que entendí ahí Cuando los escuchaba Hablar a todos Entendí perfectamente Porque están En donde están Ahorita Porque están En una zona De confort Porque están Creyéndose Que siguen En 1997 Como el programa Líder Que además Mira Siendo justos Ni siquiera Fueron los pioneros Antes de ese formato Maxime Gutzal Ya lo había hecho Desde la radio En radio Ajá Maxime Ya se había metido En muchos problemas Ya la habían vetado Desvetado La habían demandado Por decir lo que decía ¿No? Entonces Maxime Fue antes Ajá Hay que decirlo Como es Y cuando salió Ventaneando Como respuesta Salieron otros programas Que hicieron Muy buen trabajo Y ellos Nunca quieren reconocer Ahí está El gordo Y la flaca También es muy longevo También empezó En el 98 También suelta La sopa Duró mucho tiempo Claro Y ya han hecho Su trabajo Muchilo ¿No? O la oreja En su momento Todos los años Que estuvo O sea Porque siempre es Me recuerdan A René Franco Que siempre hablan Desde la superioridad De somos Hacemos Decimos ¿No? Somos Dice que se ha convertido En una agencia De información No pues estaríamos Bien Pinchefregados Con esa agencia Estaríamos Todos en el suelo Ejemplos también De donde A ver Donde están sus credenciales Para decir Tanta verdad Sí como si fueran Estas agencias Impresionantes Que están en el mundo Porque pues sí Lo de la Trevi La Crestomatita Pero pues Esa historia Ya se contó Y mil veces Y mil veces Entonces Sí entiendes Al momento De que se expresan Dices Claro Pues por eso Están así Porque no Porque no le echan ganas Porque a todos Nos minimizan Porque creen Que todos somos Una cosita así Comparados con ellos Pues muy mal Muy mal Porque lo único Que están haciendo Es quemarse Exacto Eso es lo único Que está pasando ahí Se queman Con cada declaración Y sobre todo Con sus anécdotas Viejas Viejas Ya se van Y aquí sí Ah ok Dice el triunfador Soy Flo Flo Brenda Mesares Amo no Allá le pusieron Apodo Flo Brenda Mesares Todos los caminos Llevan a Doña Florinda Claro Sí